Música ...por el comiente al pleno ordinario de mes de enero, primer punto de orden del día, aprobación de los votadores de las actas de las sesiones plenarias de fecha 25 de octubre de 2015, ordinaria, a algún concejal o a algún portavoz desea intervenir. Se somete a votación la del 25 de noviembre de 2015, votos a favor. Aprobación del acta correspondiente al pleno del 9 de diciembre de 2015, ordinaria, a algún concejal o portavoz desea intervenir. Votos a favor. Y la correspondiente al 23 de diciembre del ejercicio de 2015, ordinaria y urgente. A algún concejal o portavoz desea intervenir. Votos a favor. El segundo punto de orden del día, aprobación inicial del reglamento de la sesión local de seguridad ciudadana. Muchas gracias. Está previsto en este pleno la debatia y suposa aprobación del reglamento de consejo local de seguridad ciudadana. Es un documento que se facilitó a todos los políticos para que añadiese y no modificase cuando los asuntos lo considerasen. Hemos sentido, habiéndome unido con ambos en el día de ayer, nos trasladaron aquellos aspectos que hayan que modificar. No obstante, lo que quiero proponer aquí es retirar este punto encima de la mesa, trasladarlo al pleno del mes siguiente, para continuar durante las próximas horas, seguir valorando tanto las propuestas que hemos planteado nosotros, con el fin de que este documento sea lo más consensuado posible y que se hacía en todos los partícipes. Muchas gracias. En este caso, como es el propio grupo quien presenta la propuesta, en este caso el gobierno quien decide estar en la mesa, si quieren tener algún portavoz o un concejal la palabra, pero en un principio se queda encima de la mesa hasta el próximo punto. Yo siempre me parece perfecto, si lo que sí que te pediría, que ya que vamos a tener un poquito más de tiempo, quizá el deber de habernos por separado los grupos y por la presentación de las propuestas, que hiciéramos alguna reunión conjunta, si puede ser, para tratar el tema y hacer un know-how de todos a todos, y así con lo que hacer un poco las ideas de los clientes. ¿Vale? No tengo ningún comentario. Pues pasamos al siguiente punto de orden del día. Desconocimiento está judicial de créditos, número 3, barra 2016. A costa en el expediente, me voy a propuesta de la Consejería de Hacienda y el Grupo de Intervención. La lucha informativa de la Consejería de Hacienda por no haber votos podados a favor, por no haber votos podados a favor, por no haber votos podados a la vista, en la que me encontré a presentar el grupo de las que más de los grupos no se pueden, y también afavorablemente con la acción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la recolección de esta autoridad de créditos del 2016, correspondiente a facturas de 2015, que evite la corrupción y consigue discusión a la detención por quien más, después de las facciones o las de su expediente. Segundo, autorizar el disponible de conocer la voluntad de las facturas relacionadas y la letra de las relaciones con las facciones presupuestarias y dedicadas a la vivienda de presupuesto. Algo de conceso a favor, por no haber votado que se ha intervenido. ¿Puedo ser a favor? ¿En contra? ¿Ascenciones? Cuarto punto de orden del día, no quiero presentar al protocolo principal, si se puede, alternativa de la acción de la regla, por un proceso de constituyente hacia la tercera república. ¿Qué va a proceder a su discurso, señora Bea? Por un proceso de constituyente hacia la tercera república. El próximo 14 de abril celebramos el aniversario de la proclamación de la segunda república. Pensamos que es una buena ocasión por ir deshaciendo las falsificaciones de los hechos históricos, creadas a base de repetirlas incansablemente. Una de ellas es la de los dos bandos, falso de toda falsedad. Solo hubo un bando, formado de unos grupos e intereses conservadores que se levantó en arma y dio un golpe de estado contra el gobierno de la república. Un gobierno legalmente establecido mediante elecciones democráticas. Y fue el fracaso del golpe de estado lo que provocó, primero, la regla civil y, después, la dictadura franquista. Estos son los hechos y la historia son los hechos. Las opiniones son otra cosa. Todos los españoles deberíamos celebrar la proclamación de la segunda república con alegría y agradecimiento. Con alegría porque significa el intento más serio hasta entonces de organizar la sociedad española de manera más libre, más justa, más igualitaria y más solidaria. Y también con agradecimiento a los hombres y mujeres que trabajaron, que se esforzaron, sufrieron y mucherieron por intentar conseguirlo. Lo anteriormente expuesto es la historia. Actualmente, es obligación de todos los que somos demócratas el impulsar para nuestro país una forma de estado en la que la igualdad de todas las ciudadanas y ciudadanos sea una realidad. En la que la ley sea igual para todos y todas. En la que todos y todas tengamos el derecho a una vida digna y en la que se recupere para el Estado español la plena democracia, únicamente posible bajo la forma de la Tercera República Española. Desde el CICEPO de San Martín de la Vela verificamos la memoria de todas y todos los que lucharon, sufrieron e incluso murieron por conseguir un país, un Estado, un mundo más justo y por ello presentamos al pleno la siguiente mofla. Primero, adherida a San Martín de la Vela a la red de municipios por la Tercera República. Segundo, que el Ayuntamiento de San Martín de la Vela, junto a los municipios incluidos en la red de municipios por la Tercera República, impulsa un proceso constituyente hacia la República, utilizando todos los mecanismos democráticos y pacíficos que prevé la Constitución española en sus artículos 166 al 169. Tercero, declarar agotado un modelo de Estado actual y se llama a la ciudadanía a demandar una reforma de la Constitución y la convocatoria de un referéndum, donde sean las ciudadanas y los ciudadanos libres quienes decidan democráticamente la forma de Estado que prefieren para el Estado español y todos los pueblos y naciones puedan ejercer su libre derecho de autodeterminación. Cuarto, hacer llegar la visita iniciativa a las Cortes Generales, a la comunidad autónoma y a los ayuntamientos, así como a la Unión Europea y a la comunidad internacional para su reconocimiento y estudio, para que transcurra por los coces democráticos y para que sean a mejor las instituciones constitucionalmente competentes. Y quinto, aportar al señor alcalde para la firma y cuantos documentos sean necesarios, salud y república. Muchas gracias, señora Odea. ¿Algún consejo, algún portavoz de Sintelín? ¿No vota? Buenas tardes, uno de los nuestros grupos va a votar. A nosotros, personalmente, a gran mayoría de los que hemos hablado, pues nos gusta el sistema democrático, tal y como lo conocemos. Seguimos hablando de facciones, seguimos hablando de división, seguimos hablando de bandos, de gente. Cuando todo lo relacionado con aquello, creo que la gran mayoría estaríamos de acuerdo en que fue un fracasso total de todos, una guerra de manos, una guerra de manos. Y algo que, por aquel entonces, ese Frente Popular y esos movimientos y aquella violencia, todo desencadenó que, justo, también es historia, como vosotros decís en vuestra emoción. Y lo que debemos evitarlo, y lo que debemos evitarlo es, bueno, pues si mañana hay una república, o ya hay un señor que es linaje real, y que realmente, a mí personalmente, me parece que no hace las cosas tan mal. Creo que los reyes de las naciones llegan a donde no llegan algunos presidentes que cambian con el tiempo. Bueno, pues esto son apreciaciones personales que al fin y al cabo se puede estar más o menos de acuerdo. Bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer en estos días, yo creo que lo mejor que podemos hacer en estos días, pues es intentar dejar apartado todo aquello que la historia y continuar mirando al futuro, que es lo que realmente hace falta a este país, sea de un modo ojo cuando tenga que llevar, que ya que hay, como siempre, de una variedad democrática, que es el mismo sistema que yo también conozco y que a lo mejor no es el más perfecto, pero desde luego siempre me mando. Gracias. Muchas gracias, señor Manuel González. El Partido Socialista ve esta moción que aproximadamente cada mes de marzo a abril se le va a tener en este ayuntamiento. Durante los últimos años hemos estado hablando de república, siempre lo espero que estamos anteriormente, en marzo a abril, con esta propiedad de la república, y la cuestión es que la postura que tiene el Partido Socialista es la que ha dado más de miedo durante estos últimos años. Entramos a valorar si tenemos que cambiar el sistema democrático, justamente en este momento, donde ni siquiera tenemos actualmente el gobierno, y estamos pensando en cambiar, en este caso, el sistema democrático y empezar a cambiar la Constitución. Dentro de nuestro grupo hemos podido debatir, y en este caso nos vamos a abstener en esta moción, porque no se trata solo de si queremos república o monarquía parlamentaria, estamos de acuerdo que la Constitución hay que revisarla y hay que mirarla no solo en este punto, sino en otros puntos, pero nosotros no somos como municipio, como San Martín de la Veda, los que tenemos que decidir, en este caso, si queremos monarquía o queremos república. En septiembre del 2014, ya está el Congreso de los Diputados, en este caso el que votó no al referéndum, y no a someter si en España queríamos una república o una monarquía parlamentaria. Por lo tanto, no nos corresponde a nosotros, como gobernantes, en este caso, de este municipio, decidir qué es lo que queremos en los próximos años, y cuando se abra un proceso que no nos corresponderá, como bien digo, a nosotros a abrir, pues cada vecino, si llegado a ese momento, se abre, que no sabemos si se abrirá o no, será cada vecino que se tenga que representar, si está más de acuerdo con una república o no. Por lo tanto, nosotros, como hemos venido haciendo durante estos últimos años, nos vamos a exceder en el sentido de la tercera. Muchas gracias. Bueno, yo es que no me voy a extender mucho. Como bien dices, esto año tras año, con estas fechas, presentamos esta moción. Primero, como reconocimiento a esa gente que se produjo por una segunda república, y que muchos de ellos murieron por seguirla defendiendo hasta el final. Es un homenaje, cuando menos, a toda esta gente, y voy a responderles más que a cada uno de los dos portavozes que han intervenido, o dos concejales, en cuanto a lo que dice el señor Mendoza, sin lugar a dudas, lo que fue fue un golpe de Estado, y eso es historia. No es algo que yo invento, fue un levantamiento en armas de un grupo de gente que quiso tumbar una república elegida democráticamente en unas elecciones. Pues, cuando menos, habrá que reconocer que fue un golpe de Estado. ¿Opiniones acerca de la monarquía, de un Estado donde la monarquía, la monarquía parlamentaria es la que rige? Bueno, yo tengo mi opinión acerca de los reyes. Hay muchas cosas que no me gustan de lo que ha significado la figura del rey, por ejemplo, aquellas cacerías donde mataban elefantes, etcétera, etcétera. Entonces, también en esa base, cada uno tenemos posturas muy diferentes en lo que significa la figura del jefe del Estado, en este caso la del rey, y por supuesto la mía, que me gustaría mucho más un presidente de una república elegido por los ciudadanos, y no puesto a dedo como en otras ocasiones. Le contesto al señor alcalde. Nos dice que no le corresponde a este foro el plantear. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se abra un proceso constituyente, que se abra un proceso, que nosotros solicitemos que se abra ese proceso. El asecojuntador de brazos es no hacer nada. El Partido Socialista, en algunos momentos, se ha declarado republicano, en algunos momentos, por el caso de que yo no sé que junto está ahora mismo el Partido Socialista en este tema. Bueno, dicen ustedes que no es el momento porque no hay un gobierno en el Estado, pero que tiene que ver una cosa con otra. ¿Qué tiene que ver eso? Para que nosotros en la moción estemos pidiendo que se abra un proceso constituyente hacia la república, que se declara anotado el modelo de Estado, y hacerle dar las iniciativas a donde haya que hacerla llegar. Dirán ustedes que no están de acuerdo, como lo han hecho en anteriores años, que no están de acuerdo con un sistema republicano, con un gobierno republicano, pero no busquen excusas donde no las hay. Digan ustedes que no se reconoce el republicano. Y bueno, pues ahí está de acuerdo o no. Evidentemente entiendo la postura del Partido Popular, y no entiendo, de verdad que no entiendo, la postura que adopta el Partido Socialista en estas mociones año tras año. Y dice el señor Miroza que hablamos solamente de bandos, ¿no? Nosotros solo hablamos de un bando, de uno. El formado por los grupos e intereses conservadores que se levantó en la URSS y dio un golpe de Estado contra el gobierno de la Obrador. Ni más más, ni más menos. Solo hubo un bando. Y fue el que se levantó en un golpe de Estado. Nada más. A por la tercera y que no hay dos intereses. República, ¿vale? Bueno, pues yo voy a contestar también a la portada de la parte de la historia que, como dices María, que tenía, escrito una recomendación. No la voy a hacer porque creo que es necesario. Y me parece que, bueno, que eso, realmente, no, la historia es mucho más lo que has contado, desgraciadamente. Y para ti, que es una interpretación, para mí otra. Pero recuerdo la tuya y algún día, si quieres, hablamos de esto, la voy a encendido. Porque además, no me preocupa el tiempo en esto porque la postura que realmente me molesta es la del Partido Socialista. Y algo que me acabo de dar cuenta es que ustedes, con esta moción, ya sabían lo que nosotros íbamos a votar. Pero también sabían la postura de ellos. Es lo que pasa que era los que íbamos a votar que no, y con ello no vamos a tomar la moción, solo nosotros. Y ustedes se ponen de perfil, como en todo lo importante. No pueden ponerse de perfil porque son ustedes a la idea, o bien. No pueden ponerse de perfil cada vez que ustedes quieren no mojarse nada. Mira que ahora tenemos unas ideas definidas, con terapias totalmente, pero aquí no nos estamos matando nada y ellos saben que vamos a tomar la solución. ¿Vale? Y vamos a ser responsables nosotros. De verdad, me he tenido ganas de abstenerte. Lo que se nos va a hacer... No, no porque tengo unos principios y esos principios son los que hemos decidido. Pero es que me he dado la cuenta que lo que nos han hecho ustedes a nosotros ahora aquí es una de las estrictas trampas de, bueno, nosotros no vamos a hacer la explicación y al cabo si tiene que salir mañana la nota de presa que sea, si se puede ir viendo que el PP tumba un tema de la República. Pues muchas gracias. Señor Mendoza, estamos más preocupados en el fondo de tiempo para cada cosa en el fondo de la cuestión que podremos compartir o no compartir. Insisto, usted que ha sido claro que el Partido Socialista y creo que lo he dejado muy claro y en este caso he decidido también en otras corporaciones con la señora Aurea y el señor Cano, el Partido Socialista se ha abstenido siempre, siempre en el tema de la República. Entonces, si usted sabe contar y si es algo visto que algo creo que inteligente puede ser porque está ocupándose a ese señor, si es... No, 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 estoy en mi turno luego si quiere deba así debaterá y me podrá ver si repitá lo que es de su lugar no tiene porque se repita la pantalla. Yo no le estoy faltando, le estoy diciendo que si es usted visto y sabe contar y el problema de insistir señor Mendoza lo tiene usted en el mismo palabra. Unas veces para que vean cómo ustedes actúan cuando actuamos nosotros. Pero que no es el tema señor Mendoza. La cuestión del fondo es que le insisto. Usted, vota por favor. Usted, vota por favor. Hace usted lo que quiera. El Partido Socialista que se ha marcado ahora lo que está haciendo es lo que ha ido haciendo durante los últimos años. Gran mano y dura señor Mendoza. Si usted quiere votar en contra, vota en contra. Este partido no va a sacar en un titular pero es que usted quiere como siempre buscar culpable al Partido Socialista. El Partido Socialista se extiende y el Partido Popular como han hecho sus años y vota en contra y ya está estaremos más o menos de acuerdo. Pero es que yo no voy a entrar en esa cuestión y mucho menos es que nos hemos planteado que nos vamos a abstener por a echar la culpa al Partido Popular. Nos abstenemos como hemos hecho en el año 2015 y como hicimos en el año 2015. Referente a lo que ha comentado hoy voy a ser muy leve la señora Abrea que por supuesto María coincidimos en el reconocimiento a las víctimas y al homenaje. Nada tiene que ver las víctimas de aquellos años con que ahora mismo estemos en una garantía parlamentaria o en una... Nada tiene que ver para homenajear o reconocer a las víctimas de aquellos sucesos. Y le vuelvo a insistir cuando acaba de gobierno que es mi gobierno le quería decir que no le corresponde a un ayuntamiento de 15.000 habitantes el decidir si monarquía o república. Que esa potestad la tiene más un gobierno central que un ayuntamiento de 15.000 habitantes. Es lo que quería decir cuando decía que no había oído. Usted le pide una cosa nosotros nos rasceremos si sale adelante pues tendría que salir adelante pero que nuestra postura es la que hemos mantenido durante los últimos años. Muchísimas gracias. ¿Señora Otero? Sí. Bueno, voy a empezar por el final. Dice que no le corresponde a este equipo perdón señor Rafael Martínez si le corresponde a ese equipo de gobierno que se dice socialista y republicano impulsar el proceso constituyente hacia una república si le corresponde si le corresponde si le corresponde si verdaderamente ustedes defienden sus ideales y ustedes se dicen republicanos lo que pasa es que es muy fácil de boquilla es muy fácil decirse republicano dicen ustedes que ustedes reconocen a la orden de toda esa gente lo que estamos pidiendo en la moción y ustedes se van a abstener ustedes se van a abstener en lo que pedimos en esta moción entonces si a mí me va a decir usted diría a mí yo no creo la república yo soy socialista pero no soy republicano y como he demostrado durante todos estos años a través de las diferentes mociones que hemos ido presentando pero no se escuden que no es competencia nuestra ya de allá si nosotros no hacemos las leyes pero si podemos impulsar los procesos hacia la república si lo podemos hacer y está en su potestad el poderlo hacer o no que no está declarado el ordenador de estado actual es que no sé qué problema tienen ustedes yo creo que hemos tenido muestras suficientes de cómo ha trabajado en muchos casos la monarquía parlamentaria que tenemos en España y verdaderamente es vergonzoso y lo dije el año pasado si no es el momento ahora si no fue el momento el año pasado ¿qué momento tenemos que esperar? ¿qué más tiene que pasar? ¿qué más tiene que pasar? esta era su oportunidad un año más para demostrar lo que ustedes dicen ser y vuelven ustedes a esconder la cabeza que es lo que tienen ustedes por costumbre hacer cuando llegamos a crear este pleno con este tipo de emociones en cuanto al señor Mendoza sobre lo que le puedo decir señor Mendoza que es la forma de que empecemos a caminar hacia un proceso constituyente de la tazera república nada más salud república gracias señora Béa tenemos en este caso la votación de la moción de la que se puede yo ya no puedo ahora tenía usted si lo recuerdo si siempre lo sé como usted me ha dicho que yo tendría oportunidad de responderle señor Mendoza tiene un momento con alusiones gracias las alusiones son simples que no me hace falta la salud mental y con inteligencia es la que tengo para pasar la tarde me falta para saber que el partido socialista república por naturaleza no iba a leer absolutamente nada o según dice y no voy a decir nada pero decía el partido socialista la mayoría de silencio se haga más más espontánea la que el luta que no hace por las ni afirmar manifiestos con eso que acabemos con la monarquía es el trabajo al final es mucho más menos que la otra mucho el partido socialista gracias muchísimas gracias señor Mendoza procedemos a votación del cuarto punto de lo que se puede para o por un proceso constituyente hacia la tercera república votos a favor en contra las elecciones propuesta presentada por el grupo municipal socialista para la reforma de la humanidad y para la mejora de datos de público interurbanos se va a hacer la primera ¿quién va a proceder a la apertura? ¿no se propone las enmiendas? ¿no? 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 el tema correspondiente al marzo va a proceder a lectura de la moción en este caso la sedejada que está presentada la propuesta hace años que el sistema tarifario del transporte público en la comunidad de Madrid requiere de una actualización completa adaptada a las nuevas realidades demográficas y socioeconómicas que han querido producciones en la comunidad de Madrid un sistema tarifario moderno moderado de garantía de regiones norteamericanas europeas que permita ser eficaz en su gestión eliminando entradas actuales y atractivos para entregar el número de usuarios de transporte público entendemos que no cambiarse las condiciones de acceso al transporte pensando en una nueva distribución territorial privando el acceso de todos al transporte público y por consiguiente eliminando las barreras de su gestión en este sentido el equipo del gobierno ha mantenido una reunión por el gerente del consorcio regional de transporte con el fin de adaptar los autobuses interlocuados a personas con movilidad reducida así como la elaboración de una normativa que resulte esta materia pensando en todo momento en la movilidad y seguridad de todos los usuarios desde el consorcio regional de transporte se aseguró que trabajarían en una normativa que podría estar lista en los próximos tres o cuatro meses y mientras esto sucede girarán una orden con el listo bueno del CERMI Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad por otra parte se da la circunstancia de que nuestro municipio dispone de la misma zona tarifaria que Valdez y sin embargo no recibimos el mismo servicio en tanto que por la misma tarifa unos llegan a la de Gazpi y otros solo a la de Gazpi además resulta evidente que durante los últimos años San Martín de la Vega ha sufrido grandes retrocesos en el área de transportes siguiendo como ejemplo el recorte del trayecto de la línea que nos llegaba hasta la de Gazpi y pasaba por el hospital 12 de octubre consideramos que es necesario un refuerzo y mejora en las frecuencias de las líneas interurbanas durante todo el año y en algunas de ellas principalmente en temporada de apertura del parque de Ocín pues en horas punta es habitual que se llene teniendo que hay muchos pasajeros de cien durante todo el trayecto por lo anteriormente expuesto el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de San Martín de la Vega presenta al Parlamento Municipal la siguiente propuesta instar al gobierno de la Comunidad de Madrid y al consorcio regional de transportes de la Comunidad de Madrid a reformar las zonas tarifarias del transporte público estableciendo exclusivamente tres zonas A, B y C y de este modo el precio de las zonas B y C no se alterarían tan solo se ajustarían al precio actual de las zonas B1 y C1 segundo instar al gobierno de la Comunidad de Madrid y al consorcio regional de transportes de la Comunidad de Madrid a la elaboración de una normativa que suprima las barreras arquitectónicas en el transporte público y asegure una correcta movilidad y seguridad de todos los usuarios dentro del plazo anunciado públicamente Tercero solicitar al consorcio regional de transportes de la Comunidad de Madrid la prolongación de las líneas 412 y 415 hasta la estación de metro de Legazpi comparada intermedia en el hospital 12 de octubre el refuerzo de la línea 412 en las juntas con más expediciones especialmente en temporada de apertura del parque de ocio y que dichas expediciones tengan salida 5 o 10 minutos antes que la regular la coordinación de los horarios de la línea 413 con las llegadas de los trenes de la estación de Pinto para una gestión más eficaz de los recursos la ampliación de las expediciones que unen a nuestro municipio con el parque de Ocio haciéndolo coincidir con el horario de apertura para facilitar el acceso a vecinos visitantes la implantación de una nueva línea regular que una San Martín de la Vega con Rivas o hacia Madrid y Argana del Vé pudiendo efectuar parada en la entrada de la organización para el tiras la ampliación de frecuencias en la línea 416 reduciendo el tiempo entre expediciones hasta menos una hora así como el paso de dicha línea por el casco urbano de Valdemoro facilitando el acceso a las oficinas de la cual dependen los vecinos de San Martín de la Vega 416 dar tratado el presente acuerdo a la Consejería de Transportes Vivienda y al Consorcio Regional de Transportes Ayuntamientos de Valdemoro 516 Argana del Rey y Rivas de Madrid así como a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid 516 apuntar al alcalde presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo Muchas gracias señora Pérez como hay una enmienda presentada por el grupo en la que se puede se va a proceder a su lectura y luego se va a proceder como siempre a un turno de debate en que los grupos están dando unas intervenciones se votará la enmienda si se prospera se votará la moción con esta enmienda incorporada y si no prospera pues se someterá a votación a la propuesta presentada por el grupo socialista ¿Tiene una proceder a la enmienda señora Pérez? Enmienda de adicción a la propuesta del grupo socialista relativa a la reforma de la zona tarifaria de la comunidad de Madrid y a la mejora del transporte público interrubano en San Martín de la Vega en el grupo municipal de San Martín de la Vega agradece al grupo socialista esta propuesta recogiendo gran parte de las demandas de este grupo complementando dicha propuesta añadiendo las siguientes especificaciones y puntos añadir lo siguiente al punto primero desechar la determinación de zona centralizada en Madrid para pasar a un sistema de centralización basada en la presencia de los usuarios al punto tercero en el párrafo segundo especificar lo siguiente establecer la misma frecuencia en las franjas horarias de las 6 8 9 10 15 17 18 19 que las actuales de las 7 para el recorrido de San Martín de la Vega a la 13 a 10 minutos 20 minutos 30 minutos 45 y 50 minutos de igual modo establecer la misma frecuencia en las franjas horarias de las 15 16 17 18 19 20 que las actuales de las 7 para el recorrido de San Martín de la Vega a Madrid es decir en el punto 10 minutos 20 minutos 30 minutos 45 y 50 aplicadas a recorrido de San Martín de la Vega reforzar con un aumento de un mínimo del 50% de las franjas de los usuarios anteriores y establecer los recorridos de apertura de parque 12 como la ruedera Madrid Parque Warner San Martín de la Vega y Vizal Al párrafo segundo especificar lo siguiente la frecuencia de las líneas San Martín de la Vega arriba a la estación de metro será igual que la establecida en la línea 412 y se encuentran al párrafo sexto especificar lo siguiente establecer como frecuencia máxima de paso de la línea 416 30 minutos y 15 minutos en horario pronto establecer tres paradas adicionales en la cercanía de los siguientes puntos de Valdemar juzgado zona oeste juzgado zona centro y oficina 7 añadir los siguientes puntos creación de una munición negociadora con el consorcio de transportes y la comunidad de Madrid compuesta por un miembro del partido político con representación del ayuntamiento encargada del traslado de las demandas expuestas en la propuesta y en esta en el mismo 7 instar a la comunidad de Madrid a la apuesta de servicio en el menor tiempo posible de la línea ferroviaria de San Martín de la Vida de Madrid antigua C3A 8 instar a la comunidad de Madrid con sus desgastres a reforzar la línea de recursos 410 con los horas expuestos para la línea 412 incluyendo la parada en la hospital de la ciudad 9 instar a la comunidad de Madrid y al gobierno de la nación a la adopción de las siguientes medidas de la plataforma Madrid en transporte público 1 la propiedad y la gestión del transporte público colectivo han de ser totalmente públicos para garantizar el derecho a la movilidad de toda la población en este sentido ha de ser accesible universalmente lo que significa que se ha de acondicionar para permitir su utilización por las personas con diversidad funcional erradicar los controles racistas y no deciminar y monólogamente estableciendo tarifas sociales 2 modificar y reducir el importe de las tarifas en este sentido se deben ampliar los bonos de transporte existentes en la actualidad se deben ampliar el bono fin hasta los 30 años y se deben contemplar distintos tipos de revistas en función de los perfiles socioeconómicos diversos como edad situación laboral y familiar y lugar de residencia 3 crear una buena transporte especial que abarga toda la comunidad de Madrid y gratuito para desempleados familias con ingresos inferiores al salario mínimos de profesor y niños menores de 13 años 4 recuperar los servicios de transporte que había antes de 2008 en cuanto al número de vehículos y frecuencia de pasos los accesos a metros que se han cerrado la línea de autoridades suprimidas y varios reducidos así mismo reclamamos el movimiento de los convenios de los trabajadores y el mantenimiento de sus derechos laborales y de la plantilla para garantizar un servicio público de calidad 5 ampliar el transporte público en horarios nocturnos y lugares a los que no llega o es insuficiente para garantizar la condensión de poblaciones pequeñas el acceso a colífonos industriales o a servicios públicos existentes como hospitales y centros educativos 6 en materia económica se ha de mantener en forma total transparencia justificando las decisiones que se toman y teniendo en cuenta a los agentes sociales trabajadores y urbanos esta marcha se podrá acabar durante los innecesarios por ejemplo la publicidad y la televisión de media y adecua las inversiones que se realicen para cubrir las necesidades de movilidad en base a criterios de eficiencia social ambiental y económica séptimo realizar una auditoría ciudadana de la ayuda con la construcción de las educaciones de servicio de transporte de la comunidad de Madrid para analizar que partidas no son legítimas y por tanto no deben devolverse por haber atendido funcionalmente interés de grandes constructoras inmobiliarias partidos políticos u otros agentes privados que no buscan el beneficio colectivo octavo establecer una política fiscal para financiar el transporte público colectivo que sea finalista que los ingresos económicos y o municipales reunidos de automóvil se detienen a sustragar y mantener el transporte público de calidad y décimo por la finalidad de frente del transporte público colectivo el ayuntamiento de San Martín de Vega hace un temamiento de la movilización social incluida en la desobediencia civil para lograr las reivindicaciones mencionadas muchas gracias muchas gracias señor Alenco voy a apropiar el turno de debate se vendrá el partido popular el partido socialista luego el grupo municipal si se puede y después de estos debates se verá en este caso el grupo municipal socialista que hay quien ha presentado la propuesta señor Alenco buenas tardes vamos a intentar una infa porque al final entre las enmiendas y tal es un poco difícil voy a empezar por el grupo socialista yo no entiendo a que viene esta propuesta no entiendo que vengan al pleno a presentar una propuesta vienen al pleno a pedirnos a los grupos que insistemos hacer lo que tienen que hacer proponen ustedes mismos algo que yo en el programa se lo dije el otro día en comisión informativa quien de ustedes de su grupo está en contra de esto porque yo entiendo que crean que esto aquí y lo que al final que van a votar y lo que les hagan ustedes es el gobierno haga lo que tenga que hacer porque además es algo que es que eso es su función pero lo que se vean ustedes es que para esta moción sobre todo me llama la atención porque aquí no hay un solo informe técnico ni un solo informe económico es decir esta especie como le vamos a pedir sin saber qué consecuencias tiene sin presentar aquí números sin presentar aquí por lo menos la propuesta primero ustedes como gobierno al consorcio que el consorcio les diga a que sí a que no se puede entender cuánto costaría etcétera etcétera qué indicación tendría para nosotros para los vecinos comunicar a los vecinos oiga que el incremento de una línea para una gente que tiene que ir a Randa supondría un incremento porque todo esto que parece que es fácil luego poniendo unos costes porque la economía de Madrid y todo esto es un equilibrio y el económico financiero que es un encarce de bolillos miren existe ya un por ejemplo dicen existe una oferta talifaria les digo porque les voy a responder una parte porque está llamada a ser la asamblea de Madrid porque es calentada la proyecto sobre la asamblea existe una oferta talifaria para esa zona de necesidad de francos que es algo que es una unidad que están los terminados a unos intermodales P1, P2, P2, P3 para que los conoce que permite desplazarse entre esas zonas para que se más en el abono existen algunos para que se más en el abono la zonificación se ha realizado en los billetes sencillos y de viajes hablamos del abono joven que es un abono que aquí en San Marcos ustedes no han querido nunca dar ningún tipo de información aunque ustedes la tienen igual que la tengo yo donde el 82% de los trabajadores jovens que se indican y han acabado por lo menos una vez el abono demostrando que es una buena medida y que además tiene buena acogida de igual manera nos ha tenido en cuenta para todo esto que se pide el escenario integral del transporte interurbano no nos olvidemos que municipios de la Comunidad de Madrid somos muchos y que para que nosotros tengamos algo igual hay que ajustar y alguien deja de tenerlo entonces hay municipios con la Comunidad de Madrid que tienen un transporte muchísimo peor que el nuestro que se puede mejorar si todo se puede mejorar pero creo que su función como gobierno y además ustedes que la concejala usted debe dir al consorcio presentarle todas estas propuestas y en base a las que les digan sí o no les expliquen porque poner números encima de la mesa y informes técnicos de necesidades es en lo que debemos de actuar no hacer una especie de cantar a los redes magos simplemente porque alguien un día se le acerca y dice que tiene que ir a la gana ¿vale? ¿cuántos? ¿me puede decir usted cuántos ticajes tenemos al hospital de Valdemar? ¿me puede decir qué frecuencia de buses necesitan los vecinos para ir a la gana? ¿cuántos vecinos tienen que ir arriba todos los días? ¿cuántos utilizarían el transporte público? ¿tienen ustedes esos datos? es que a mí me parece que antes de venir con algo tan serio que puede desequilibrar tantísimo lo que es el presupuesto un presupuesto de transportes y así que la mesa acaba diciendo nosotros debemos un millón de euros al consorcio y no sé qué porque tal es que sabemos lo que es un desequilibrio es decir este desequilibrio no sé qué le hace a la plata porque es un dinero que se le debe al consorcio y se lo estoy diciendo yo que sabemos lo que es es que nosotros hemos fallado de cosas como todo el mundo pero sabemos lo que hay en Francia nosotros intentamos aprender los errores no nos reímos cuando alguien por favor gracias cuando alguien cuando alguien nos dice algo y reconoce que se ha equivocado no nos dedicamos a reír les agradezco el mismo respeto que lo he puesto a ustedes si de verdad es que no me hace descarga bien tampoco el impacto ambiental que supone a los autobuses que no las agrazan vale lo han medido es decir cualquiera que hayamos ido en autobús sabemos que cuando había que llegar de San Martín a Llazpi perdón sí de San Martín a Llazpi el trayecto de Nola Punta a Villaverde a Llazpi era casi tanto como es desde San Martín hasta Villaverde y hoy paramos ahí porque existe un metro y claro hay gente que se queja y que tiene que coger un billete combinado un psicológico pero también hay mucha gente que no va directamente a Llazpi que opina que es un buen avance hay gente que va al hospital 12 de octubre que le parece que es un engorro sobre todo por costumbre pero la verdad que ese trayecto y si hablas con los conductores de autobuses que también son solas le dirá que la diferencia entre Paraguay y el nivel de estrés que ellos tenían cuando se tenían dentro es brutal todo eso lo hacemos a los autobuses podemos preguntarse entonces a mí no me parece mal pedir cosas me parece muy bien pero desde luego creo que para algo tan serio había que venir aquí con unos informes económicos y técnicos que hablaran las propuestas que estamos haciendo entonces podríamos entrar a debatir en cuanto a la Unión de Madrid ya están tramitando por si no lo conocen una ley la aprobación de la ley de financiación de transporte público que garantice la estabilidad de inversiones y la gestión de explotación porque lo que hay que garantizar es que aquellos servicios que se tocan a los vecinos no tienen que ser tremendamente de tránsito que hay que intentar una sostenibilidad dentro del transporte público que creo que es la mayor equidad que se le puede dar al tema de gracias señor Carlos por su intervención de forma gradual en el plan de modernización de transporte con la implantación de autobuses híbridos. Ya contamos con 1.232 autobuses entre los humanos híbridos de la Argentina. Esto es el 71,4, que ya no son contaminantes. Es decir, hablamos del trayecto de lo que sea ahora del estudio, que existe y si quiere le invito a verlo, y si no lo tiene, se lo va a llegar del coste medioambiental de los autobuses, del tramo y a los de la zona, porque existe. O sea, eso está calculado. Y por último, lo más importante, voy a hacer lo mismo. Vienen ustedes unas propuestas y algunas pueden sonar muy bien, pero que son ustedes las que tienen que trabajar en ellas como gobierno, su promesa lectora y además creo que deberían de acudirlas con ciertos informes para poder tomar decisiones con muchísima más capacidad. En cuanto a la propuesta de los señores de si se puede, pues evidentemente hay muchas más que decir, luego en el segundo turno lo haremos, pero simplemente el punto décimo me parece que hay un analizamiento sobre la totalidad. ¿Algo más de la pregunta? No, sí, para la próxima, gracias. ¿Pero no te lo hagas? Bueno, buenas tardes a todos. Yo me voy a acertar en la propuesta que hemos presentado. No me corresponde a mí, señor Mendoza, a traer informes sobre estos temas. Como usted no sabría y le informé el otro día en la Conseja Informativa, el transporte interurbano no es competencia municipal, es competencia de la Comunidad de Madrid. Entonces, yo traslado las peticiones y las necesidades de mis vecinos en materia de transportes a la Comunidad de Madrid. Y la Comunidad de Madrid es quien debe ocuparse de hacer o no informes. Y en eso estamos. Entonces, el tema de que dices que traemos una automoción como comentaste el otro día, pues bueno, es verdad que como equipo de gobierno hay muchas cosas que podemos hacer, muchas decisiones que podemos tomar en materia de nuestra competencia. Esta no es una de ellas. Entonces, yo realicé una serie de cambios en el transporte interurbano. que no en ningún momento sentí la necesidad de traerlo al pleno porque ahí sí el equipo de gobierno tiene capacidad de decidir. Pero en esta no es una de las cuestiones donde nosotros podemos decidir o no. Nosotros podemos solicitar y podemos pedir. Pero como en vista de que no son muy escuchadas porque son una serie de reivindicaciones que llevo haciendo desde prácticamente desde que llegamos al gobierno y no han tenido respuesta por parte del consorcio o por lo menos no toda la que sería deseada. Pues bueno, por otra vez nos traemos al pleno porque entendemos que puede ser que cuando se haga propuesta del pleno puede ser que el consorcio lo vea más necesario. Ese es el tema. Por otra parte, nosotros vamos a aprobar la noción porque ustedes la tienen, creo que tienen noticia de la moción que se registró el 1 de marco. Han tenido tiempo más que de sobra para verla, para ayudarla, para decirnos y en la comisión informativa nadie dijo nada. Entonces, como comprenderán el 5.000 no vamos a tener un criterio sobre vuestra envienda. Os invito a que en próximas plenos lo presentéis como una propuesta, como una moción, un poco más como una moción. Muchísimas gracias. ¿Me ha quedado una pregunta? ¿No me ha quedado en contra o a favor? No me ha quedado en contra. Ha dicho que podemos votar a favor de la moción pero de la enmienda en contra. Sí. Señor Alejo. Sí. Bueno, sobre la moción que presenta el partido socialista, pues claramente es una moción primero que me extraña que antes no se pudiese instar en la República al proceso de constituyente y demás y ahora sí lo podemos instar porque tampoco tenemos competencias. Pero bueno, eso es el sacarrillo del pleno de hoy. Sí, está hecha con prisas y está hecha mal hecha y sin ningún tipo de ¿cómo decirlo? de conocimiento sobre la realidad del transporte de San Martín de la Verde. Dicen en su moción que precisamente en temporada de apertura del parque de ocio pues las horas puntas virtuales se llenen, no, se llena siempre, se llena todos los días. Todos los días viene gente de pie. Por eso nosotros lo que presentamos es una enmienda especificando los horarios. La concejala de transportes estuvo en el consorcio, no sé si le dio esta moción al gerente del consorcio cuando estuvo allí definiendo los problemas o la problemática que tenía San Martín de la Verde. Si fuera así pues el consorcio habrá dicho muy bien ¿ustedes quieren más transportes y no especifican nada? Nosotros les digo lo que hacemos con nuestra moción es trasladar exactamente la problemática que hay en San Martín de la Verde de cada transporte. Problemática ya le digo en horarios donde le ponemos todos los horarios que queremos que se amplíen más las frecuencias de paso. También le indicamos la línea arriba que bueno dice el señor Mendoza que no existen datos. Datos tienen que existir cuando lo que se quería hacer era un desdoblamiento de la carretera que va a estar aquí para presentar. Que va a estar aquí yo entiendo yo entiendo que quieran votar que no a nuestra enmienda lo entiendo porque nuestra enmienda significa trabajar significa coger los datos significa ir a negociar significa hacer algo realmente para el transporte la suya simplemente a ver haced lo que lo que queráis o si estamos haced eso le gusta mucho instar a todo el mundo y el no tener competencias le recuerdo que no tener competencias no significa ser incompetente no es lo mismo no tener competencias es competencia es entendible nosotros les hacemos una enmienda donde especificamos con detalle horarios ampliaciones rundas que son la realidad de la deficiencia del transporte público en San Martín de la Verda y ustedes evidentemente van a votar la gente porque significa eso significa trabajar otra cosa que me que me llama bastante la atención es que van a votar que no a la apertura del tren me sorprende me sorprende que para los socialistas con la barra que ha dado a los del tren la legislatura parcial en esta vota en contra de instar también instamos solamente a la apertura del tren ahí no tendrían que hacer nada van a votar en contra de de que una omisión vayamos a negociar esto con nosotros y que es como se consigue las cosas negociando no solamente instando a pues oye a que se pongan más líneas vale que líneas cuantas de que manera que horario todo eso lo dicho simplemente van a votar en contra porque es una una enmienda que significa que hagan algo hagan algo de verdad algo más que instar muchas gracias muchas gracias muchas gracias señor Lecho señor Mendoza en cuanto a lo que ha comentado usted lo que ha salvo decirle que las necesidades son los informes que avalan las propuestas que nosotros hacemos usted no tiene por qué tener informes si tiene que tener informes de las necesidades de sus vecinos para poder llevarlos y sobre una realidad por una manera esa es mucho más fácil conseguir ciertas cosas con una realidad encima de la mesa que no le digo porque dice usted que es que esto no lo conoce esto ya lo ha presentado en la asamblea de su grupo no es que usted trayéndolo al pleno vayamos nosotros a hacer una fuerza la asamblea de madrid esto mismo evidentemente con otras solicitudes va a pedir su grupo en cuanto a si se puede decir es que a nosotros no nos importaría abstenernos de esto que habéis presentado siempre y cuando retiráramos el punto 10 creemos que como ayuntamiento nosotros lo proponemos simplemente lo publicamos creemos que como ayuntamiento la podemos hacer un llamamiento a la desobediencia civil porque así curamos como concejales y así creemos esa es nuestra postura esa es nuestra opinión y entiendo que la mejor lo que diráis que no gracias nosotros por imperativo lo digo señora Pérez bueno solo decir que bueno con mayor o menos suerte yo estoy trabajando desde el minuto uno que llegué a a a coger mi concejal algunas cosas se consiguen otras cosas no pero yo estoy relativamente satisfecha de mi trabajo he conseguido cosas y me gustaría lógicamente conseguir muchas más de hecho cuando fuimos al consorcio no le llevábamos una propuesta le llevábamos la solución o sea le llevábamos la forma en que tenía que hacer las cosas escribimos una carta diciendo con el tema Langui tan famoso que lo que no se podía hacer era salud con Manuel señora dejo por favor con el caso con Langui creo que la consejera se va a llevar diversión del precio diciendo Langui por lo menos si hay que llamarnos con Langui yo creo que tampoco hay un problema para que la declaración del precio nosotras escribimos una queja formal al consorcio que en base a una falta de regulación no podían dejar prohibir en base a una falta de regulación que la solución sería regular y una vez que regulasen pues dar un tiempo de adaptación pero que no podía pasar por de repente prohibir bueno fuera de más de eso lo que sí que me dio pena de verdad señor Alejo es cuando llegué a la parada del bus y vi la cara de satisfacción suya diciéndome aquí ya que se ha problemado aquí o sea estabas alegrando de tener algo a la razón señores de la consejera está diciendo pero no a lo que usted va a llevar pero eso es su opinión claro pero mi opinión también la puedo decir no es cierto lo que dices señor Alejo no te está mintiendo que tú no hay barata mire si lo estoy cogiendo y lo sabes señora Alejo primera llamada al orden el caso es verdad que hay muchas de las cosas que vienen en vuestra enmienda que a lo mejor sí que aprobaríamos lo que estamos en contra es de que habiendo tenido todo el tiempo del mundo que habéis tenido para haberlo hecho de otra forma lo hayáis presentado así que estáis en vuestro derecho de presentar lo que nosotros hemos impuesto de votar en contra señor Alejo que no hay palabra en cuanto a eso lo primero que te dije es que mientes lo que te dije lo que te dije es cuando tú dijiste ay que gracioso los autobuses ya no han pasado porque no se han visto es que eres la concejal de transportes que hagas algo no que digas uuuh que gracioso una gracia que una prensa varíe la ruta porque sí y a ti te parece gracioso siendo la concejal de transportes pero dije en su momento que eso no sé fue la realidad no la alegría porque evidentemente a mí no me alegra tenerme que poner delante de un autobús y a mí no me alegra que la obra de CIV me coja la filiación porque a mí si me cogí la filiación el primer día a mí la obra de CIV me cogí la filiación porque no me quise retirar de la parada de un autobús nosotros no entonces no me hace gracia enfrentamos una multa de 300 o 600 euros volvemos al tema de la moción fuisteis al consorcio y evidentemente como no conocéis la realidad porque aquí lo demostréis que vosotros no conocéis la realidad del transporte de Murilo a San Martín de la Vega la gente no viene de pie solamente cuando abre el parque temático la gente viene de pie todos los días no solo cuando abre el parque temático pedirles al consorcio que pongan más frecuencias solamente cuando abre el parque temático es una vergüenza es una vergüenza porque no conocéis la realidad ¿vale? lo que hay que hacer es volver a poner los autobuses o lugar que eran los que los equipos y todos con eso se llenaban es un peligro y la respuesta tuya en aquel momento cuando se te dijo que la gente venía de pie y que te hablabas y que te hablabas de hacer algo fue el día que pase algo que salgan las cosas esa fue tu respuesta sí el día que pase algo el día que pase algo el día que pase algo eso sí es una vergüenza que se pongan manos a la obra cuando hay un problema y no me lleváis un año casi un año casi en el gobierno y todo salta el día que nos tenemos que poner delante un autobús para que a una persona la permitan la permitan subir a la obra ¿vale? hasta ahora ¿qué habéis hecho? ¿qué habéis hecho? nada dice que presentaste una queja al consorcio 46 presentamos nosotros 46 quejas ¿eh? una por cada usuario de los que estábamos aquí vosotros y me está muy bien nos quejamos forma de solucionar las cosas pero al final las cosas y volviendo al punto décimo se solucionan pues de esa manera poniéndose muchas veces delante del autobús y saliendo a televisión así es la manera que hay en este país de solucionar muchas cosas de transporte me parece una vergüenza que este gobierno no sepa no sepa la realidad de la problemática que hay en el transporte en el municipio es una vergüenza trabajarás más o menos desde luego para esto ciertamente estoy sin convención que no te quiten competencias muchas gracias muchas gracias señora Lejo señora Pérez desea intervenir pues se va a votar primero la enmienda presentada por el grupo municipal que se puede y posteriormente la propuesta presentada por el grupo municipal que se puede votos a favor de la enmienda presentada por el grupo municipal que se puede en contra abstenciones por lo tanto no procede a incorporar la enmienda y se somete a votación a votar a votar a votar en contra atenciones pasamos al siguiente punto del día sexto moción presentada por el grupo municipal para la enmienda y la enmienda como acción que presenta el grupo municipal si se puede San Martín de la Vela por un proceso de movimiento todos somos conscientes de la realidad económica que vivimos en estos tiempos las familias con hijas de hijos en el edad de la vida tienen que hacer frente a un gasto importante en material dinámico para que los niños puedan seguir recibiendo una educación pública y de calidad a la que tienen derecho constitucional la educación constituye el primer elemento de la dictadura de la igualdad entre la ciudadanía la crisis económica está a ser más transformada en la posibilidad de beneficio para la sociedad ante la falta de medios de nuestras familias y los retorces de la administración pública las dos de las consecuencias son más graves en no recibir la educación óptima hipoteca por otro lado no debo permitir que los niños y niñas de la misma que entraran a la edad han comprobado las consecuencias de la disempleada social en el año pasado según la OVU los dos de medios de casco de familia en el 15 del curso escolar fue de 1.275 euros en el año para hacerse en la compra de la libre-texto comedor y variado matías escolar por la medida que se propone apostamos por la recuperación del libro del resto o lectura pudiendo acompañarse en una campaña de uso responsable del cuidado del libro para posteriormente ser solidarios con otros que consideran profundizando en la idea de ciudad o lectura frente al individuo al individualismo imperante por otro lado no requiere de inversiones económicas solo la voluntad política y de coordinación por parte del equipo del gobierno municipal siendo un elemento más afectivo a familias que peor lo están pasando por lo anteriormente expuesto el grupo municipal sí se puede desarmar en el pleno de ayuntamiento el siguiente motivo primero que la consejería de educación constituya un banco municipal de material escolar libros de texto lectura así como otros objetos que pueden usarse cuando se imparte o se recibe de educación segundo que la colaboración de las AMPAs de los colegios públicos y del instituto así como la consejería de servicios sociales establezcan los herramientas necesarios para atender la forma más sustentabilidad a familias que más lo requieren y tercero que por parte del ayuntamiento se realice el mayor difusión posible con el fin que puedan valorar todas las entidades tanto privadas como personas físicas fomentando la solidaridad en todos los ciudadanos muchas gracias señor Alejo muchas gracias muchas gracias muchas gracias la exposición dice que el pasado año se volaba a cuerpos de medio por familia en el inicio de uso escolar fue de 1235 euros coste moral del parque de tabaco que usted se fuma señor Alejo sufrido el día llega a los 1715 euros con esto lo que intento es expresar porque si utilizamos los datos sobre atención descapacidad con titulares y exposiciones podemos hacerlo con más o menos cosas pero con la educación quedan muy bien permítame darle ¿cuándo se pone? señor señor Carlos se acaba entre ustedes ¿se acaba? me dejo lo que voy a decir señor Alejo no es en el público pero de aquí cuando ustedes hablan no llega bien la buena del peso de la persona que está mandando por lo tanto solo lo que hago un poquito más con un tono de voz más suave pero desde aquí por lo menos no se le escucha bien al señor Mendoza con esto quiero expresar si utilizamos los datos para la intención de escandalizar con titulares de exposiciones podemos hacer le voy a dar algunos datos dentro del presupuesto dirección y gestión administrativa de educación de deportes 75 millones de euros 822 mil consejo escolar 493 mil gestión y infraestructuras educativas 65 millones educación infantil primaria especial 856 mil educación secundaria y formación profesional 832 mil enseñanzas en régimen especial universitario 83 mil centros específicos de formación profesional 19 mil educación compensatoria 42 millones de euros calidad de enseñanza destinados 37 mil otros gastos en centros educativos 255 mil de euros fecas de educação este año 1.073 millones de euros un ciclo cito más servicios complementares en la enseñanza 27 mil universidades 907 millones de euros los presupuestos de educación en 2016 en la Comunidad de Madrid eran los 4.373 millones de euros son 2,75% y en cuanto a la enseñanza educación bilingüe colegios públicos bilingües 335 centros concertados bilingües 181 110 institutos bilingües la extensión del programa AFP Dual continúa durante este curso 2015-2016 y lleva un total de 20 centros perfeccionado 28 tipos de formación 24 de grado superior 4 de grado medio y este año se ha ampliado la oferta con dos titulaciones todos en 2015-2016 y los 1.300 alumnos o articulados en AFP Dual la cifra superior en un 15% respecto al curso anterior y con la AFP Dual colaboran entre 5 y 8 empresas tras crecer un 39% en cuanto a la universidad discapaculado de España va mejorando en lo referente a la legislación ya que el 50% de las unidades más destacadas de Europa aparece la Conglutense la Universidad de Sevilla la Universidad de Barcelona la Autónoma la Proyecta la Universidad de Granada la Universidad de Zaragoza País Vasco Universidad de Santiago así que una vez más en su exposición ustedes repiten como un mantra que por deseducación que la educación en madrileña y las panderas no es buena que no es de calidad pero las cifras al final no acompañan esto basado en los datos que hemos ofrecido pues evidentemente el voto más está en desacuerdo con el denunciado de su moción porque sería como está en contra la verdad es decir que existen ahora bien estamos totalmente de acuerdo con lo que solicitan en su moción y por lo tanto este grupo votará a favor de dichas propuestas porque pensamos que es bueno para el municipio gracias muchas gracias señor Mendoza gracias vamos a ver todo lo que se refiere a la ayuda a las familias que más necesidad presentan a la compra de los retestos se canaliza en el caso de San Martín de la Vega a través de la convocatoria que hace la Comunidad de Madrid a través de la convocatoria que hace la Consejería de Educación el régimen de testo y que además se complementa con lo que hace el propio ayuntamiento estas ayudas van dirigidas a los siguientes proyectos alumnos tutelados por la Comunidad de Madrid familias perceptoras de alerta mínima de inserción familias en situación de intervención social por los servicios sociales y familias en desventaja económica o ambos congenitores municipales la información que tengo en este momento por parte de los centros es que se ha podido dar respuesta a las demandas salidas y a todas las situaciones de necesidad que se ha presentado y lo que es más importante los propios centros conscientes de estas necesidades ya tienen en marcha sus propios bancos de libros esto les permite dar respuesta a múltiples actuaciones que se presentan a lo largo de todo el curso y también al inicio del curso por tanto no obstante votaremos a favor de la moción que presentan y quedamos a la espera de ajustar los mecanismos necesarios con las sampas y los centros en el Brasil no entro en valorar la la ha hecho el señor Mendoza tenemos que atendirnos a la situación que tenemos en este momento es la Martín de la Vega que también nos interesa y que por tanto es la que tenemos que dar respuesta nada más Muchas gracias señor Catarán señor Alejo Sí que tanto la maturulla vale simplemente digamos que María Verde estará equivocada cuando constantemente está denunciando la devaluación en la calidad de la educación María Verde son profesores son padres de alumnos y son alumnos los reportes han llegado más allá de los datos y la situación actual es lamentable y es lamentable para muchas familias agradecemos que todos los grupos vayan a gober a favor y se y se cree un banco de libros y materiales para no solamente libros porque si es cierto que los centros educativos hacen todo lo que puede todo lo que está en su mano y me costa que más aún para para que todos los niños que van a esos centros dispongan y pongan de libros pero también en esa materia de explorar también hay muchas dificultades de muchas familias en estos momentos para atender la educación que por constitucionalmente tienen derecho de su hijo simplemente nada más pues sí simplemente para decir al señor Alejo que no evidentemente claro que María está en la razón y claro que se puede mejorar pero que no tenemos por tierra siempre la educación que tenemos cosas buenas aunque era lo que quería despegar con los otros gracias por lo tanto procedemos a la votación de la propuesta de la propuesta de la propuesta que se puede a no ser que usted quiera pues procedemos a la votación votos a favor séptimo de la propuesta de la propuesta para el destino de los recaudados de las juntas por estos entrenamientos de plazas reservadas o destinadas a personas con movilidad de utilidad tiempo de la propuesta de la cultura señor Mendoza muy bien no siempre presenta el grupo popular para que el destino de los recaudados o juntas de estacionamiento de plazas reservadas sean destinadas a personas con movilidad de utilidad seguimos viendo cada día como aunque sea la señalización de una manera muy visible de las plazas reservadas o destinadas a personas con movilidad de la utilidad que se han más bien de la vega hay quienes por comodidad o dejade preocupar a sí mismas sin autorización pertinente y sin pensar además que dichas plazas han sido creadas por la necesidad de los usuarios autorizados a encontrar un abarcamiento adaptado y cercano a sus necesidades no nos puede valer por la excusa que ha sido un momento cuando un vehículo va a indelar en una plaza de abarcamiento o un paso de peatones pero está obligado a la que le estaban obligando a las otras personas a no poder realizar o utilizar lógicamente las zonas de paso y con ello produciendo un peligro para habitantes y personas con movilidad reducida en San Martín debemos obligar a que los comportamientos incívicos sean una no sean una no excepcional en un momento y vamos a trabajar en su solución proponemos la siguiente una carrera de concienciación municipal sobre la necesidad de no abarcar ni parar sin autorización en los embarcamientos con sus tres pasas reservados para personas con movilidad producida así como la señalización por el importe de la sanción destinar el importe de las multas impuestas por este tipo de derechos a fama federación y asociación de personas con discapacidad controlización inexcusable de los vehículos integridad intermarcados en los pasos de la entornos y facultar a la adaptación para la solicitación y preparar cuantos documentos sean necesarios muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos tal y como se expresan a un tiempo que se ha dado un plan en los últimos meses se han intentado realizar un esfuerzo considerable para señalizar todas aquellas plazas de movilidad de la ciudad que se han considerado necesarias en nuestro municipio creamos que es una cuestión fundamental que en aquellos espacios públicos edificios públicos o espacios que tienen una congregación de vecinos importante siempre haya un espacio para que aquellas personas con movilidad de la ciudad discongan de una reserva de plaza pública y que no tenga ningún inconveniente en moverse con nuestro municipio en este sentido yo creo que todos compartiremos que es necesario volcar todos los esfuerzos posibles para hacer de San Martín de la Vega un municipio accesible que no discrimine a nadie por su movilidad y en este sentido queda mucho mucho por hacer estamos trabajando para que todas aquellas barras arquitectónicas poco a poco se vayan solventando es evidente que no va a ser ni fácil ni sencillo ni rápido pero intentaremos irlo haciendo porque es algo que como digo hay que respetar hay que trabajar para respetar los derechos de todos los vecinos en este sentido el primer punto que ustedes presentan en su moción relativo a iniciar una campaña de constitución municipal lo vemos totalmente oportuno creemos que más allá de las acciones que pueda desarrollar el inundamiento en materia vial creemos que en materia cívica es necesario que se complemente puesto que antes o después siempre vemos un vehículo que puede estacionar aunque sea dos minutos porque está esperando a alguien en una plaza de movilidad reducida y eso es algo que no se puede consentir porque en un momento dado cualquier persona que debería de su prestación de esta instancia puede hacer uso de este derecho en este sentido estamos de acuerdo como le digo y hablaré con policía local para que iniciemos preparemos una campaña a la cual me gustaría que participéis a todos los grupos políticos para que conjuntamente la podamos desarrollar y sea lo más efectiva posible el segundo punto de la moción relativo a destinar los importes de las multas a la federación de asociaciones nos evito a lo que establece el informe del interventor que cito textualmente los ingresos que se obtengan como producto de las multas de tráfico han de ser cobrados directamente por la acción de la local y pasan a formar parte de la caja única de la corporación destinándose para el pago de las obligaciones contraídas por esta tal y como ustedes lo plantean no es posible hacerlo y aun así no estamos de todo de acuerdo con realizarlo puesto que desconocemos los motivos por los cuales se elige esta federación y no otra o porque se ha de destinar a cualquier federación el importe de lo recaudado y no por ejemplo a mejoras precisamente para asegurar que se mantiene un servicio accesible el tercer punto en el que ustedes proponen que haya un control y sanción inexcusable de vehículos individualmente aparcados es algo que yo apuesto por descontado es decir por descontado confío en la profesionalidad y la diligencia de la policía local para que en el momento en el que viene un vehículo que no está estacionado debidamente lo sancionen por tanto desde mi punto de vista este punto sobra en el sentido de que yo creo que la policía está realizando un buen trabajo en este sentido y que lo continuarán porque los primeros que están concienciados con que se ha de respetar la normativa son el cuerpo de la policía en este sentido votaremos en contra de la moción por los motivos que les hemos expuesto y esperamos que próximamente podamos llevar a cabo tanto las campañas que sean necesarias como poco a poco podamos hacer de nuestro municipio un municipio accesible y que en ello todos podamos poner de nuestra parte muchas gracias muchas gracias señor Meira señor Mendoza perdón disculpame disculpame señores si se puede que se puede que se puede nosotros vamos a votar en contra también y un poco pues utilizar la medicina que el señor Mendoza nos tiene acostumbrado con su RCR yo no veo que los informes estén para defender esta moción no es buena a ti yo particularmente la única posibilidad que tengo de decidir si hay algún problema con las plazas entre minus válidos es mi visión particular yo observo que en este municipio pues las plazas que yo visito que tampoco es una estadística esa yo no las veo ocupadas por coches que no sean minus válidos luego desconozco las cuantías en las que nos movemos para que la policía municipal recauda se recauda por este tipo de infracciones entonces yo creo que se intentan mezclar diferentes cosas y está claro que a ver todos defendemos que esas plazas deben de ser ocupadas son menos válidos y no es una cuestión de que lo defendamos por un carácter biológico solo sino que también porque es un ley entonces por ese lado está claro las campañas informativas de cara a la población esa la de los perros la de la utilización del tubo de basura la de el reticlaje todas o sea yo creo que nadie puede estar en contra de informar y luego volvemos a lo mismo yo creo que no es inherente el tema de que si una asociación que yo tampoco la conozco pero no porque no sea conocida sino porque yo no me muevo en ese tipo de asociaciones si una asociación solicita algún tipo de ayuntamiento subvención a este ayuntamiento se tendrá que valorar con relación a otro a otro tema en sí que no las multas que puedan existir y además conocemos si son si estamos hablando mira que si ahora saca la policía las multas que y estamos hablando de 10 euros llegaríamos hasta ridículo o sea el ayuntamiento de San Martín de la Veda subvención a una asociación con 10 euros porque esa es la multa que se ha impuesto entonces nosotros no le vemos en mi piel en mi cabeza muchas gracias señor Tano señor Sosa pues lo siento mucho es una como decir es una moción que básicamente lo que decía pues hablaba de de una campaña de concentración de destinar importe porque generar una obligación en el ayuntamiento algo como si lo hacen ahí bueno pues si han encontrado la solución de cómo hacerlo de cómo publicitarlo es más una campaña de concienciación sobre todo para que no se denote un afán recaudatorio en esto sino que bueno de alguna manera se vea que se intenta compensar conformando ese importe que da igual que sea pues o poco a una asociación que después se dedica precisamente a que a que hayan cosas adaptadas una asociación que si no lo hacen conocerán en cuanto a a lo que dice el señor claro bueno pues como ya le digo como se informa yo da igual que fuera una asociación o otra es más que el radio su compañero Javier como ella como lo hacía en el concorso desconocía como lo hacía en la subvención como ya le digo no es la cantidad de dinero porque por el momento no es que nada con lo cual es exactamente lo mismo pero un poco más para que la gente tome un poquito más de conciencia de lo difícil que es para una persona la movilidad reducida en el modelo de ocupar una plaza pues cuando tiene que llegar a un ayudo y tal quizás soy yo el único que ve vehículos abarcados en el sobrepaso que ve a todos que este municipio yo no he dado planos y no he dado su trabajo ni estaba insinuando su emoción lo digo que tiene que ser inexcusable porque si muchas veces estos pueblos somos conocidos que dicen quita el coche hay que intentar que eso no pasa porque cuando una persona va con un cantito de bebé viene que darse la vuelta cuando una persona va con una silla de ruedas tiene a lo mejor además esa parte del paso de pedacione es justo la que tiene el rebaje y que tiene que hacer un verdadero circuito para poder cruzar y por eso hablo de de modo inexcusable que te van a hacer con todos los mismos aparcamientos no creo que sea un punto que solamente nada más creo que se va para encontrar gracias yo solo que la justificación tampoco me recambiaré el tema del voto o sea si verdaderamente si verdaderamente lo que se pretende decir a lo mejor puedo estar mal de acuerdo con usted si verdaderamente se pretende decir que los vecinos de San Martín de la Vega aparcan encima de la cera o sobrepasos de patrones o no se que pues a lo mejor ahí si te tengo que dar la razón de que si somos a lo mejor quizá un poco descuidados en la fórmula de aparcar pero ya me estás pariendo lo que es la opción yo creo que los vecinos de San Martín de la Vega o porque aquí no tenemos el problema de aparcamiento o porque tienen una conciencia superior a los vecinos de otros municipios respetan lo que son las plazas para no ser ¿vale? ¿de acuerdo? depende en el en el señor no no por favor a ver el pecho tiene una ya te lo raja o sea a ver señor en el el público a ver aquí hay más normas y somos en la vez tanto para el público como para nosotros el público tiene un turno de robos y preguntas al finalizar el pecho yo por mí encantado pero no no que lo que no podemos crear es bueno y darles que se hallo una palabra mañana la palabra es una relación a la lado que lo van a hacer en un punto de espacio que lo van a hacer después y no va a haber ningún problema para que luego en el turno de su pregunta se establezcan sigan y cuáles lo que no tenemos el problema y yo acabo ya solo por el tema y luego relacionar la subvención a cualquier tipo de asociación con unas medidas recaudadas yo no lo veo o sea yo verdaderamente si esa asociación no es menosprecio el hecho de que yo no la conozca no quiero menospreciar esa asociación pero si entiendo que si esa asociación necesita que se crea algún tipo de subvención se crea ese tipo de subvención o sea no lo veo si esa que hay con lo que es o no señor Mendoza quiere decir algo si simplemente por la aclaración no es el hecho es más o sea la comisión de informatías que no nos ha gustado usted o no en esa edición que no nos ha gustado está dando dije que me daba igual que fuera a FAM o a cualquier otra asociación o incluso lo que le ha de hacer el señor Mueira o si hay que utilizarlo en el municipio para que vaya destinado a mejoras si a mí no me importa si el tema descansadamente es que al final en este país demostramos que las cosas funcionan cuando se imponen una sanción cuando te imponen una sanción con el tema de cinsulón de seguridad es cuando la gente empieza a empezar con eso cuando le imponen sanciones altas con el tema de de los perros cuando la gente empieza a cogerlo entonces creas una obligatoriedad porque es que si no al final si esto es una recomendación desgraciadamente no actuamos de la misma forma o entonces que María no estoy de acuerdo en ello pero ni en calle ni en mucha gente pero creo que es así en España creo que somos un país donde hasta que no metes nada en el bolsillo alguna serie de personas nos dejamos a ver la necesidad de cumplir ciertas cosas muy breve prometo muchas gracias muy breve por favor señora yo solo quiero demostrarle al señor Mendoza que no funciona así o sea en este país no nos movemos en función de la sanción que nos impongan y ahí la prueba la tiene la ley y los desahucios se siguen parando y las personas nos seguimos poniendo delante de la policía para parar un desahucio y nos arriesgamos a multas de 30.000 euros y ahí tienes la prueba y la muestra de que no siempre las sanciones y cuanto más grandes más 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 implica en el que la gente se echa para atrás porque ahí siguen parándose los desahucios todos los días bajo multas de 30.000 euros a la que nos arriesgamos todos los que nos ponemos delante de la policía nada más sería hacer esa aclaración muchas gracias señora Bea comeremos por cerrar y por cortesía pero no por favor no vayamos de debate simplemente de cierta María la marajería a ese tipo de acciones que viene a la mente y conlleva la recogida la marajería a transas muchísimas gracias a los dos se somete a la votación la moción presentada por el público popular para el préstamo de libros y multimedia perdón por el público para el destino del recaudado de las juntas de estacionamiento en plazas reservadas que vamos a votar que vamos a votar si no si me he equivocado perdona vamos a votar la desplaza reservados o destinadas a personas con movilidad y actividad votos a favor de la propuesta particular en contra ahora si disculpadme por favor punto de orden del día moción que presenta el documento particular para el prepago de libros y multimedia y puede ser para el municipio de la biblioteca puntual de la criatura dominosa aceptamos esta moción que incluimos en la democracia cultural y que escondemos este pleno con el fin de que se acepta y posar a funcionamiento de los vecinos en el momento de la lectura de la pintura las barreglas de ningún tipo para llevar al máximo el número de vecinos en este momento la biblioteca municipal se encuentra en un periodo de reforma de aproxión dentro de modificar la donación y de previsión de la noticia iniciativa. Se trata de préstamo de libros a domicilio a aquellas personas que por una disfunción de movilidad o personas que por su edad, bien por ser mayores o bien por ser más elevadores, no pueden acceder a la biblioteca con la frecuencia deseada para que disponan de una facilidad de entrega y recogida a los libros. También podrán ser beneficiarios a aquellas personas que por un accidente de movilidad, aunque sea transitorio, se vean impedidas para el acceso normal a las mismas. Es una iniciativa posible y no tiene ningún coste adicional para el tratamiento. Y más ahora, que parte del personal de la biblioteca que ha realizado otras funciones puntuales puede cargarse de la coordinación de la impre y recogida de los préstamos realizados a los vecinos en las situaciones anteriormente definidas. Desde el Partido Popular debemos solicitar la colaboración de los grupos poniéndonos a su disposición y a disposición del Ayuntamiento para colaborar en la informe y el funcionamiento dicha iniciativa que hoy presenta este pleno al Partido Popular de Sina Física. Por ello proponemos el estudio e implementación lo antes posible de préstamos recogida a domicilio de libros y de la biblioteca municipal a aquellas personas que quedan amparadas dentro de la normativa aplicable que se acuerde para la posta de funcionamiento de dicho servicio al público y se solicitará para el conocimiento de los libros. Convocar a los grupos municipales con el fin de consensuar y aplicar sus ideas a dicha iniciativa en el menor plazo posible en una mesa de co-declación. Dar traslado de la misma la concejalía de Cultura y Educación facultar al alcalde para afirmar que los documentos sean necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias señor Mendoza. Procedemos al debate del punto de orden del día. Señor Catalán. Vamos a ver, yo llevo aquí un mes y estoy aterrizando pero ya me suena haber oído algo al respecto a la biblioteca. Quiere decir que no vamos a ir de vacío porque que tal vez encontremos algo ya si no elaborado por lo menos si pensado y en proyecto. Por lo tanto la propuesta nos parece positiva, es factible. El objetivo que persigue es probable solo nos queda ajustar la fórmula para llevarlo a cabo y por tanto manifestando en nuestro acuerdo y en nuestro acuerdo favorito. Señora Aurea. Sí. Simplemente tomo la palabra para decir que vamos a votar a cabo que nos parece una propuesta interesante y que íbamos a votar a cabo. Señor Mendoza. Pues que más que agradeceros a todos los grupos que tengáis en cuenta esto que creo que va a ser bueno para el municipio, que realmente todos juntos vamos a poder hacer un beneficio para toda esa gente que quiere leer. Hay veces que se siente pedida por ello y creo que todos los vecinos se acercarán de que en estas cosas importantes los grupos estamos en cuenta. Gracias. Únicamente intervenir en el segundo turno que tiene el Partido Socialista en nombre del Concejal de Educación y Cultura que como bien dice solamente lleva un mes en este ayuntamiento y que algo le hemos puesto al día sobre esta iniciativa que hoy presenta el Partido Popular pero como bien dice algo ya había escuchado y la hemos trabajado, lo que se va a configurar y os va a citar el Concejal en este caso de Cultura, que es a una primera reunión porque hay que establecer los mecanismos, hay trabajadores municipales que sabemos que ahora mismo son dos asociados administrativos quienes están en la biblioteca, pero hay que establecer horarios para que luego la biblioteca no se quede una planta sin personal y establecer pues cada cuatro días, con curiosidad, cómo van a cocer, si es un coche del ayuntamiento, cómo van a hacer esa entrega. Entonces el Concejal os citará la próxima semana para ir estudiando todas esas posibilidades y a ver cómo podemos implementar este servicio que se va a dar desde la consulta. Hola Climate. Gracias. 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 Buenas tardes. Aunque no es el procedimiento habitual, voy a aprovechar esta ocasión para presentar mi dimisión como concejal del Grupo Popular en la Encantada de San Martín de la Vida. Quiero agradecer en primer lugar a Carmen de Jorro que me diste la oportunidad de trabajar para este municipio y a todos los trabajadores con los que estuve durante varios años trabajando como concejal y, por supuesto, a todos los políticos con los que he coincidido en estos casi 90 años. Todos tenemos nuestro momento y, bueno, la política produce un cierto desastre. Creo que mi momento ha llegado. Y cuando uno no se siente emocionado, no se siente sensibilizado o identificado, mejor que puedo hacer desmarjarse. Y creo que, bueno, además de mi falta de tiempo por mi trabajo, pues quiero buscar otros carreteros. Quiero desearos, no creo en la suerte, pero quiero desearos una visión y una perspectiva para poder afrontar, en este caso me dirijo a vosotros como equipo de gobierno. Bueno, una visión y una perspectiva para afrontar el mismo reto de dirigir el ayuntamiento y este municipio. A la oposición, pues, que sigáis trabajando. Sé que no estoy de acuerdo conmigo, pero yo creo que a veces las cosas sí que son importantes. Y en ocasiones, aunque no lleve toda la razón, la forma de expresarlo, antes no de la quinta. Entonces, bueno, que es una opinión personal y cómo tal lo tenéis que tomar. Con respecto a mi partido, pues, les deseo que sigan hacia adelante y espero que, más pronto que tarde, se constituya un proyecto que ilusione de nuevo a los amarteneros, a los vecinos y vecinos de este municipio y el que compartimos. Muchas gracias a todos. Y les pido disfrutas, pero no me voy a quedar hasta el final del plego. Por fin está, mis hijos. Gracias a todos. Gracias. 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 Que no se quede la señora Lías, que han sido ocho años compartiendo, en este caso yo en la oposición y en el Gobierno, y soy el grupo municipal socialista, y se abre suerte en su nueva andadura y en la nueva vida que emprende hoy. Siempre en política podemos tener discusiones. En lo personal no podremos llevar mejor o peor, pero algunas veces hay que también dejar lo político y empezar a tratar más en lo personal y en lo que respecta a lo personal y también en lo profesional en las nuevas andaduras o proyectos que tengan. Pues este grupo, y en este caso yo, que he compartido ocho años de trabajo con oposición y Gobierno, pues le deseo toda la suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Un informe de lo recaudado por cuota complementaria desde el año 2011. El informe que nos ha pasado, y lo repito de nuevo, es desde el inicio de los tiempos. Son 3 millones y pico. Quiero saber si los 3 millones son desde el año ya directamente o si ven a contestar o qué es lo que sucede. Para saber cuánto se ha recaudado por cuota complementaria desde el año 2011. En materia de aguas, además, os pasamos una serie de preguntas. Primero se las pasasteis al canal, después a los concestados que se habéis pasado al canal y a la Confederación Euronáctica del Tajo. Quiero saber si en ayuntamientos no existen informes jurídicos de intervención que señales en materia de aguas de la constitución del ayuntamiento. Si tampoco está la relación del puesto de trabajo en materia de agua de este ayuntamiento. Si tampoco este ayuntamiento tiene un inventario de todos los bienes municipales en materia de agua. Si tampoco este ayuntamiento tiene un listado de impornables, alcoés, perros, pozos, aguas de superficie y comunidades de regantes del municipio. Si tampoco tiene la relación de partidas presupuestarias que recojan el pago del agua social sobre el cano o los ingresos por ser accionistas del canal de gestión S.A. Y si tampoco existe el conocimiento de las finanzas y la parte de contenedores. ¿Por qué se las pasáis a la Confederación Euronáctica del Tajo? No entiendo, yo considero que esta documentación debería estar aquí en el ayuntamiento. No sé por qué, vuestra contestación es que se habéis pasado y que estéis esperando respuestas. Eso en cuanto a lo antiguo. Siguiente. Los incumplimientos de los acuerdos plenarios por parte del equipo de gobierno. Este equipo de gobierno, siento decirlo, pero incumple sistemáticamente casi bastantes acuerdos plenarios. Os pedimos en junio una propuesta para la creación de un reglamento de participación ciudadana. La respuesta la hemos tenido, se redactó el día 8 de enero, donde nos pasan el reglamento actual para una futura creación de la comisión que trabajará en este. De verdad, es que parece que no haya ninguno de nosotros. Si nosotros os planteamos una modificación del reglamento, es como lo conocemos el reglamento y tenemos que seguir te bonificando. De verdad, desde junio hasta ahora, lo único que se os ha ocurrido hacer es darnos el reglamento para que lo miremos. Me parece vergonzoso, de verdad, que es peca y sondeo. Siguiente. Esto ya es hasta debitar. Se aprobó una moción en este ayuntamiento para crear una mesa sobre los refugiados y demás. Ha habido solamente dos sesiones. Viendo lo que ha estado ocurriendo en las puertas de Europa, viendo la gravedad, no entiendo por qué aún no se ha vuelto a trabajar sobre eso. Cuando se empezó a hacer un buen trabajo, se paralizó. Supongo que este equipo de gobierno no tiene ganas de trabajar en ese sentido. Esto es una queja. Otra. Dejamos encima de la mesa una moción para la creación de un nuevo gobierno social. El día 20 de noviembre nos indicaron, en un año que tuvimos, que todo esto se produjo en las conversaciones que tuvimos con el nuevo gobierno a simplemente un espacio para que las asociaciones colectivas y demás que están ahora mismo repartiendo comida en San Martín de la Vega tengan un espacio para montar unas estanterías y que esa misma comida pase de ser un hecho asistencial en el que el usuario recibe una bolsa a ser un hecho de empoderamiento en el cual el usuario pueda elegir tan sencillo entre arroz o pasa, simplemente eso. Solamente pedíamos, reducimos todas las predicciones a un espacio. Dijiste que nos ibas a contestar en 15-20 días, todavía estamos esperando. Desde el día 20 de noviembre. ¿No habéis contestado que no a eso? O sea, no habéis contestado que no. Estoy diciendo que todavía estamos esperando que nos volváis a dormir porque nos reunimos para veros. Me parece lamentable que prefiráis un hecho asistencial o un empoderamiento de la gente como premonabais en vuestro programa de lectura. La moción sobre los caminos. Vamos a ver. Yo puedo entender que se esté trabajando en el censo. Hemos preguntado, porque es que también pasa una cosa. O sea, el equipo de gobierno nos ha contestado algo porque sería preocuposo en alguna de las respuestas que harán. Hemos hecho una pregunta sobre el cumplimiento de la moción que trajimos de usurpación de caminos y demás. La respuesta del señor alcalde ha sido el censo de caminos. Aún no se ha iniciado, por parte del técnico, como la gente taleta, lo entendemos perfectamente. Lo que nos parece ya que traca es la segunda parte. Referente a los puntos 2 y de dicha moción, informarle que el Ayuntamiento de San Margaría, de la hora de diferentes hospitalías, ha realizado varias entidades a través de rutas de diferentes tragos de un típico. Muchas de ellas a través de caminos y vías pecuarias, donde se ha impulsado el valor de la importancia tanto de los caminos como de la vías pecuaria, donde el éxito de participación ha sido rotundo. En fechas próximas se organizará la actividad. Yo me iba a dar moción en el punto 2 y 3, que bueno, supongo que se referirá al punto 4 y 5. En el punto 4, lo que se decía que el Ayuntamiento considere para el turismo rural. Entonces, que se hagan rutas, que se están haciendo, bastante evidentemente, como usted dice, con mucho éxito entre los vecinos, no creo que sea una consideración del turismo rural. Porque el turismo es para la gente que tiene esfuerzo, no para la que está aquí en San Martín. Y también, no entiendo, que impulse, el punto 5 era que el Ayuntamiento impulse la creación de espacios deportivos y recreativos al recorrer las vías pecuarias a pie, en vicio y en caballo. Es una aventura que hace de todos, pero en ese sentido usará a las federaciones y a las asociaciones deportivas que promoverán. Me parece que lo congoso utilice, y la verdad utilice, para, porque en esta sección, porque todavía no hemos hecho nada, vamos a empezar a hacerlas, pero que utilice las actividades que están realizando asociaciones para justificar el cumplimiento de una moción. Me parece que lo congoso. Sí, está también, tiene también su cuasa. Os hemos preguntado si se van a hacer todo. La respuesta ha sido, sí. Señala, en el pleno de octubre, en este Ayuntamiento, se aprobó lo siguiente. Primero, manifestar el compromiso del Ayuntamiento de San Martín de la Vega con los principios éticos, sociales y medioambientales, así como el respeto de no ocasionar sufrimiento a los animales. Y me gustaría saber si consideran que los toros no es algo que ocasionar sufrimiento a los animales. Y ya, pues bueno, de las últimas que está disimuliendo, sistemáticamente. El Partido Socialista trajo aquí una propuesta para que las comisiones de urbanismo todas llevasen un punto referente a la problemática con el parque temático. Quiero informar al pueblo que dos comisiones que hemos tenido desde entonces, ninguna de ellas se ha llevado este punto. Yo puedo entender que el PSOE no quiera investigar lo que su partido hizo en su momento y que ha traído estas consecuencias que todo el mundo conocemos. La resolución de una sentencia judicial. Pero me gustaría que cumplan las mociones que se presentan en este tema. Estas son algunas. Otra más es el tema de la moción de igualdad que se presentó en el ayuntamiento. La moción que se aprobó de igualdad en su punto tercero de Ciudadela, San Martín de la Vega, como municipio libre de violencia y género, potenciando a través de la mantenida de servicios sociales de las vegas una representación social a las mujeres en situación de violencia. Y que les ayudará a buscar alternativas para recuperar sus derechos laborales, policía de formación, apoyo al empleo, vivienda y asociaciones. En dicha vez estarán incluidos los servicios de protección, información, asociaciones, y herramientas de trabajo para mujeres en situación de violencia general, sus hijos e hijas. Con este fin, se logrará un espacio muy inclusivo para la Casa de las Mujeres en San Martín de la Vega, donde llevar a cabo el segundo plan de igualdad de hombres sin ser de la humanidad de las mujeres, adaptándose a las necesidades y posibilidades de los proyectos. Recientemente, me consta que ha habido un grupo de mujeres que se vienen construyendo en la asociación y han solicitado este espacio. Este espacio sigue sin estar disponible, seguís incumpliéndolo. Un espacio que era inclusivo, una sala donde las mujeres se puedan reunir. Evidentemente, viendo cómo se está llevando a cabo aquí el plan de igualdad, lo pueden decir, es otra de las mociones que incumplir. Cogiendo al libro el tema del plan de igualdad, me gustaría saber por qué, de las cuarentena y tantas preguntas que hemos realizado, una por cada uno de los puntos del plan de igualdad, ninguna de ellas ha sido contestada por la concejala de igualdad. Sorprendo. Todo esto en cuanto a los incumplimientos sistemáticos del equipo de gobierno de las mociones que se traen. Me gustaría saber por qué nos han abierto en Semana Santa los comedores escolares. Me gustaría saber si la respuesta era la misma que se dio para la nueva apertura en Navidad. Y me gustaría saber si se considera que mandar a los niños al comedor social es lo más óptimo para esos menores que necesitan de comedor escolar en periodos vacacionales. Teniendo en cuenta que el comedor social abre solamente lunes, miércoles y viernes. A lo mejor los niños que comen esos días les va así. Les preguntamos a la concejala de Servicios Sociales, nos contesta, graciosa. El Ayuntamiento no dispone de medidas para poder realizar un informe en detalle de cuándo, en cuanto a proteína, vitaminas, hidratos, egenos, tampoco es posible informar, de cuándo menos comentar. Evidentemente. Porque la pregunta era que queríamos un informe que indique, en San Marín de la Vega la situación económica de las familias permite proporcionar a los menores todo esto. Supongo que como concejala y el departamento de servicios sociales sabrá más o menos cuántos menores están en riesgo de exclusión. En definitiva, es lo que pretendíamos saber, entonces me gustaría saberlo. También me gustaría decirte que firmaba el informe que nos dijeron que aquí no había menores que pasaban antes, cosa que sabíamos. Sobre temas sociales. Le solicitábamos información sobre qué se había hecho, qué acciones se han realizado para eliminar iniciativas de estética benéfica o estigmatizante, garantizando que todas las situaciones se lleven a cabo respetando. Es saber qué se había hecho. Queríamos saber también qué se había hecho durante el 2015 para facilitar información, orientación, asesoramiento a los ciudadanos, grupos de entidades, de derechos, recursos y servicios sociales de San Marín de la Vega. Queríamos saber también qué se había hecho en el año 2015, cuáles habían sido las acciones para identificar, analizar las situaciones existentes de vulnerabilidad social que llevo de exclusión. Queríamos saber también qué se había hecho en el año 2015, sobre cuáles han sido las acciones para contrarrestar los efectos de la crisis y la exclusión de la pobreza sobre la infancia, proporcionando a las familias apoyo para atender las necesidades básicas de sus hijos y tal. Es simplemente saber qué se había hecho. Me sorprende que he enfrentado directamente a la comunidad. Me sorprende porque ¿qué pasa? Que la concejala de servicios sociales, de políticas sociales, no sabe lo que se está haciendo en este pueblo o lo que se ha hecho por lo menos? No lo sabe. Esto es la ministra. Seguimos. Os pedí las auditorías de licuas, de mantenimiento de parques y jardines. Os hemos vuelto a pedir ya no las tres últimas, sino todas. Se han hecho o no se han hecho. Si no se han hecho esas auditorías, lo que os pedimos es que devuelvan el dinero del coste. A saber, en Urbaser, el coste se... el técnico para todos las auditorías es 24.000 euros. 24.000 euros. Y si esas auditorías nos han hecho, licuas, tienen que devolver ese ayuntamiento. Lincuas, licuas. Lincuas, licuas. Y segundo, como las auditorías es un incumplimiento grave, me gustaría que se plantease el rescate, si no se han hecho, el rescate de la concesión, ya que consideramos que es un incumplimiento viral. Otra, la variación de personal que venimos todos los perros y de demás. El pliego de condiciones dice que las variaciones de personal tienen que ser comunicadas previa y expresamente. me gustaría saber si el técnico se reúne con la empresa licuas los martes a las 9 de la mañana, cuando se reúne, quiere comunicar. A partir del martes en adelante, también la realidad anterior, porque son previa y expresas. ¿Vale? Quiero saber las comunicaciones que se hacen. Y ahora vamos, ¿cómo pasa esto? Lo mismo que con licuas. Dos auditorías tienen que tener hechas, como de la modificación de contrato, dos y media, porque también el técnico responsable de hacer la rebaja de contrato multiplicó por 0,8 una parte de la auditoría. Si las auditorías no están hechas, que les molan el dinero. Casi sencillo, porque es un dinero que han logrado, pero más. Si están hechas, queremos verlas. Nos llevamos ya los plenos pidiendo esa teoría. Sobre la variación del contrato personal. Lo mismo que con licuas. Seguimos sin saber si las variaciones son antes, son después, para todos está bien, para todos está mal. Bueno, ahí hay discrepancias. Y ahora ya sobre los contenedores. El concejal responsable del área, en nota de prensa, decía que el vandalismo no ha sido el único motivo del mal estrado de los contenedores. Se ha evidenciado una falta de mantenimiento durante los últimos años que no es entendible desde el punto de vista de prestación del servicio. De un servicio público tan básico como este. Si no es entendible, supongo que habrá secciones. ¿Vale? Más o menos cuando el pliego indica que el responsable de detectar, lo que va a pasar luego, hay que tener los plenos por sección, de detectar cualquier anomalía es el concesionario. Y si no se repara, pues son sancionables. ¿Vale? El técnico, en un enfoque que se ha pasado, indica que, bueno, que sí, ha habido algunas anomalías, pero no son tan... que no son como para sancionar. Entonces, me gustaría saber quién de los otros están mintiendo. Si tú, al decir esa evidencia de una falta de mantenimiento en los últimos años que no es entendible, lo cual es grave, o el técnico que dice que todo eso no es grave. Luego de las dos cosas no son compatibles. Me gustaría saber quién de los dos miente. Segundo, nos haces llegar, y esto ya es sorprendente, el tema de los contenedores metalotrásticos y contenedores metálicos de segunda mano. Nos haces llegar el informe del técnico para justificar que tú nos has mentido, porque es la realidad que nos has mentido. Has mentido al emitir una respuesta donde dice que los contenedores no se fabrican, que nosotros te decimos que sí se fabrican. Y nos mandas el informe del técnico, donde dicen que los contenedores no se fabrican. También te dice una cosa curiosa, que es, el equipo de gobierno actual de la Resistencia de Quema de Contenedores, en el año 2015, decidió una reunión celebrada por una empresa publicatoria a renovar la autorización del equipo anterior para la autorización de ese tipo de contenedores usados. Entonces, me gustaría saber por qué me remite la pregunta del técnico, si tú no eres consciente de las reuniones que tienes, después, claro, me remite la respuesta del técnico para que me justifique a mí que tú has tenido una reunión con Urbasset, donde largo de un permiso de contenedores de segunda mano. ¿No? Me parece lamentable. Cuando nosotros en el primer pleno os decíamos, vamos a buscar una forma para que Urbasset, para recuperar el servicio de limpieza y ahorrar de todo ese dinero que, brevemente, desde campaña, electoral y demás, decía que nos íbamos a ahorrar, a eso lo referíamos. Cuando una empresa tiene la obligación, por el pliego de condiciones, de poner una serie de servicios, y os piden un permiso para ahorrar dinero en esos servicios que tienen que prestarse un pliego, si tú le dices, no señor, no doy el permiso, quiten en la puerta. Sin embargo, le facilitáis, le facilitáis que se ahorren ese pliego. Me parece, cuanto menos... Bueno. Bueno. Ahora voy a tener que pedir el respeto, porque es que no estoy de bajar y si hablan los contenedores. ¿Vale? El responsable del pliego del contrato nos indica que si es verdad que en el pliego no pone que los contenedores que se sustituyan a los sustituidos tengan que ser de segunda mano, que tienen que ser nuevos, pero le recomendaría, bueno, también le recomendaría a vosotros, que si leéis un poquito más para arriba, donde indica qué tipo de contenedores se van a utilizar, pues, eso va a pedir el informe que lo indico al respecto que la empresa, cuando hizo la identificación, propuso una serie de contenedores. Y esos contenedores y esa proposición fue la que luego se valoró ese punto, ¿no? Entonces, bueno, simplemente hay opciones de los comunidades. Es cierto que les habéis dado permiso para que se ahorren su dinero, dinero que sale de toda la vecina. Esto demuestra que, bueno, hay más por ayudar a las empresas, por exonerar de culpa, por no sancionarlas, cuando para cualquier vecino cualquier cosa que nada se va a sancionar, están encima de las empresas que se lo están llevando del municipio. Y, bueno, ya para terminar, una última cosa. También dice el tipo de condiciones que en todos los contenedores tienen que estar serigrafiados en el emplema de la empresa y el emplema del municipio. Ninguno, sobre todo el pueblo, tiene el emplema de la empresa. ¿Vais a sancionar, por favor? Porque eso también es un incluimiento de empleo. O por lo menos que lo juntan, lo escribimos por parte de él. Y, en el momento, nada, nada. Nada, nada. No hay algún gusto. 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 Hoy tenemos guardado el movimiento de silencio por las víctimas de violencia de género. Entonces, propongo guardarlo al finalizar, porque, bueno, si ha habido una víctima de cruceras, además de las víctimas que ya conocemos, ha habido una postura de panelal. Y sí me gustaría guardarlo. Y así por... Pero, bueno, porque si no ha habido, es tener una víctima de violencia de género, desgracia, en general. Por eso digo que no la hemos guardado. Por eso digo que no la hemos guardado. Entonces, si no debemos de perder algunas cosas. Por eso digo que yo, yo, vení en profesionaria de plas, en el colegio, yo ya lo comenté con algunos concepales del Gobierno, y me gustaría saber qué actuaciones se han tomado al respecto, si se han obligado el fetero, no se debe publicar, y que, sobre todo, algún informe de la empresa que hay lápiz, que, bueno, pues que ya está todo bajo control, así es que lo está. La parte trasera del Instituto José Colorezo es un verdadero vertedero. Os subimos unas fotos el otro día a Facebook para que podáis comprobar la zona que hablamos. Creo que, además, es parte del parking. Bueno, pues está bastante sucio y, al estar pegado junto a la valla del Instituto, sería aconsejable que queráis una vuelta y comprobáis cómo está. El resto de los colegios es un poco lo mismo. Los aledaños de los colegios, en algunas zonas, están bastante mal, por lo cual, por favor, pasados si lo veis. Me gustaría saber si vais a cumplir o habéis hecho cumplir o que os informéis sobre la ornaza de carteles. Hemos estado viendo unos carteles en la calle Doctora Banjarabos, con unos amigos que están dentro de los animales protegidos. Y me gustaría saber si se le ha sancionado a la empresa, etcétera, etcétera, simplemente no hacerlo. Y lo que sí me gustaría que, si tuvierais, hoy, que creo que es un buen día, ya que están aquí los varios vecinos, nos hablaréis de la reunión que habéis mantenido con este davante, si tenemos alguna novedad, si conocemos algo que haya que aportar, que pueda arrojar tanto a los grupos como a los vecinos. Gracias. Nada más, gracias. Gracias. ¿Algún ha contestado con el sector electoral? En primer lugar, disculpas, porque, efectivamente, como el pleno se ha retrasado, aunque lo hemos comentado, también se me ha pasado un poquito la cabeza, como el pleno se ha retrasado con el estado de nuestro pueblo, no hemos guardado el momento de silencio, no se trata de perder las costumbres, porque desde que este tipo de gobierno ha decidido guardar el momento de silencio que son las víctimas del ente de género en todos los plenos, que, relativamente, y que se ha guardado el momento de silencio, se guardará ahora al finalizar el pleno. Las preguntas van a contestar el siguiente pleno. ¿Algún concejal va a responder alguna pregunta? Yo únicamente, si no lo he contestado muy contestado, en cuanto al davante, hoy se mantiene una reunión con la empresa del davante, para algunos vecinos también es parte de la sentencia que ha perdido este ayuntamiento, con la empresa, parte temático de más dicha sea, y en la reunión que se ha mantenido esta mañana con el concejal de Obras y la Constitucional de Hacienda, nos ha llevado a una conclusión, nos ha hecho una propuesta, lo único que ha venido a contar, en este caso, un personal de dicha empresa, es que ha llegado a un acuerdo de la Comunidad de Madrid, que le obliga, en este caso, a la empresa pública de la Comunidad de Madrid, al tercio, a pagar 33 millones de euros a dicha empresa, han llevado a un acuerdo, parece ser, por lo que nos explica el deuda de la empresa, que ha solicitado un préstamo para saldar la deuda, con una empresa que a nosotros también nos han condenado por 5,5 millones, y nos venía únicamente a contar que ya ha llegado con ellos un acuerdo, no sé si ya se ha hecho efectivo de acuerdo, digamos, pagado de los 33 millones de euros, y lo que nos ha comentado, bueno, las relaciones y las siguientes propuestas, a parte de negociar con la empresa de Madrid, que se haga un nuevo proceso de negociación, pero en ningún momento se ha hablado de propuestas, ni se ha hablado de ningún tema, que únicamente nos venía a contar el paso que ha dado, en este caso, al pegio. Nosotros estamos esperando a que, en este caso, el juzgado, donde se ha presentado el plan de pagos, nos conteste si se acepta o no se acepta ese plan de pagos, no hay respuesta, en este caso el juzgado, y una vez que sepamos si se acepta o no se acepta el pago, como bien sabéis, está juzgado en la página web, se ha establecido para 13 años, una vez que sepamos si nos aceptan el pago de la reducción de los 5,5 millones de euros, se empezará a negociar con la empresa. Hasta entonces, no va a haber negociación al respecto. Las siguientes preguntas, pues, se contestarán todas por escrito, y se finaliza el pleno, y vamos a volar un minuto silencio, tal como ha terminado, y vuelvo a pedir disculpas, que ha sido una reunión que se ha pasado por completo, y luego, de acuerdo a mi continuación, pues, tendréis todo el público en directo, como ustedes tenéis, a intervenir con el votado, y que le seréis a... el Auditorio de la iglesia cómo, y ahora sí la década de la Ashore sally murió en el orden, voy a desistar la reunión la ag mailboxいきo, Gracias. 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 Y, por lo tanto, las plantas dos afectados afectan COTS PES. En Madrid menos… Y hay que mirar en el corrupto, como en Sevilla, que es un desastre. Yo no sé si habrá 15 mil años eso es un desastre. ¿ Tabii? Nada… Aquí en Madrid, futuramente, bastante bueno. Pues bien, esto quiero decir bien, ¿tú? Yo estoy contento porque estamos conscienciándonos de que es un problema de todos. De todos. en cuanto al pago de estas plantas yo creo que lo ideal es que se genere un presupuesto para todos los años destinado a ir solucionando el problema de la cantidad en el municipio ese presupuesto yo creo que no solo que es bueno sino además hay una ley de la ley de difundidad que si no recuerdo mal yo creo que en el 2019 deben estar todos los municipios garantizados totalmente adaptados para todos los municipios entonces por eso es lo que esto que si son presupuestos yo creo que es bueno es bueno pero para todos y para construir la ley entonces el que se destine las múltiples a tratar y se dé a una asociación pues bueno, yo no estoy muy bien yo prefiero que el sistema es el comento del dinero presupuestado del ayuntamiento pues se sabía con qué se cuenta porque fama yo perfecto fama yo claro tengo contacto con fama están desbordados no pueden aprender la cantidad de problemas que tienen discapacitados no pueden aprender porque yo por los problemas que tuve en la pasada legislatura recorría a ellos me han contestado hace poco me han dado una mayor resolución en la comunidad de Madrid el defensor del pueblo e incluso el ayuntamiento después de mi insistencia continua y no digo con ellos que no sean que no sean adecuados simplemente están desbordados por eso yo no creo que sea una buena gente yo creo que es un mejor pero nada más pero nada más agradecer que ya cada vez haya más constricciones y constricciones de la zona a mí me gustaría contestar al vecino si me voy a contestar yo creo que no tiene pues todo tiene problemas no tiene problemas no tiene problemas no tiene problemas definida 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 que no es bastante a raíz de algunos problemas que tuvimos en la presidencia que me da verdad que la necesidad es difícil no es imposible pero sí difícil en el corto periodo que hay convertir a un municipio accesible totalmente y creo que aunque la fecha creo me equivocaré que en muy pocos municipios serán 100% accesibles en todos sus sentidos y tristemente me equivocaré pero es materialmente imposible y que desde el departamento lo que vamos a intentar es poco a poco en este caso ir creando barreras aspectóricas hacer asedas más accesibles y por ejemplo se ha empezado en este caso a ampliar plazas de aparcamiento para descapacitar los urbánidos y en este caso pues irá poquito a poco progresando y como bien dice metiendo en presupuesto determinada partida para que esto pueda ser partida yo he visto cambios he visto cambios importantes antes digamos ahora se hace otras plantas donde se respetan los espacios para dar salida y entrar a adaptar eso para mí es correctísimo o sea yo no tengo nada que decir que así es como debería haber sido desde el principio y no gastar un dinero en hacer algo que ha ido cada reacción en este caso si hablan de John señor Mendoza pues lo primero saludable yo no nos conocemos no conozco su nombre Miguel yo soy Ignacio siempre voy a comentarle mire desgraciadamente quizás ahora mismo existe un poco más de concienciación como usted dice a lo mejor lo percibe más porque desgraciadamente convivo con alguien muy de cerca que es una persona discapacitada que va a ser de la rueda es un error grandísimo yo creo que de todos que hasta que no vemos el problema encima no nos damos cuenta de la necesidad que desgraciadamente por alegría tengo una amiga desgraciadamente tiene una enfermedad que lo diga a ello de lo que estaba diciendo le voy a dar para algo nosotros vamos a a presentar cuando yo nosotros desde aquí desde el periodo de la restauración de la beba vamos a presentar una PNL en la Comunidad de Madrid aprovechando de que se va a generar un nuevo plan Prisma donde queremos proponer que un tanto por ciento de los planes Prisma de los municipios sean destinados obligatoriamente a la mejora de las relaciones afectóricas creo que si somos capaces de sacar eso de la Comunidad de Madrid ahora que lo tenemos aquí también como opción para que bueno si se hace un poco más después de los momentos de apoyo quizás si se llega a los municipios a que un tanto por ciento de ese dinero vaya destinado a esto como usted dice no quede todo un poco en charreta y con la obligación adquirida tengamos que hacerlo porque además es algo importante yo nunca me había dado cuenta pero por ejemplo a mí me ha comentado esta persona o me ha hecho ver en servicios sociales en el ascensor no entras y es justo el sitio donde las personas con silla de ruedas tienen que ir así muchísimas cosas yo la verdad que ya le digo que ya como creo que casi todo el mundo cuando no tienes que es el problema encima un total desconocido del asunto pero lo invito a cuando quiera hablar de ello que los un amigo otra solo en la comunidad perdón en la universidad autónoma la oficina de servicio de atención a la discapacidad está en la única en el medio de la única rampa que hay en el edificio estamos hablando de la universidad autónoma de la universidad así para eso es más gracias bueno yo estoy de acuerdo con el señor es verdad que ahora tienen muy buenas palabras y tanto pero sí que es verdad que para no sé si a mí vosotros ya han hecho muchas obras para luego volver a deshacer y luego volver a hacer y yo pienso que está muy bien que nos concienciemos todos pero sobre todo pienso que la educación debe estar en los colegios y las casas también empezando por ahí yo creo que si las casas son más grandes no para los colegios es lo que pasa la forma bueno por eso es una casa porque si lo he dicho las casas las casas yo no sé eso de las casas pero por ejemplo yo suelo usar las casas del proyecto deportivo y muchas veces los padres con los papás con la almohada a los padres aparcan ahí en la casa de discapacitado esperado a sus hijos les están dando un mal ejemplo a lo mejor son 5 o 10 minutos pero que necesidad tienen si al lado pueden andar y pueden aparcar y al lado entonces hay que concienciar yo no estoy a favor de poner multas y menos entonces creo que si tienes conveniente generar dinero a una asociación cuando se puede invertir en algún sitio para fomentar que por ejemplo los demás frutos que no son de los sonoros son hay uno no hay dos por ejemplo hay tres hay tres hay tres hay un nuevo en las colegios otro central y el que hay arriba no hay un nuevo en las colegios ninguno de los dos se foró ese dinero yo creo que se puede invertir en cosas así en diseñarlo a una asociación a fama si un poco lo de la asociación era un poco un modo de generar una obligatoriedad también era esa que igual es decir si el ayuntamiento tiene el compromiso de que parte de que es el dinero que entra en caja única lo que pasa que yo no sé si sabes cómo se menciona el dinero cuando lo coge el ayuntamiento dentro de una cosa que se llama caja única entonces al final o lo tienes presupuestado y destinado a o hay que hacerlo de algún modo y lo de la asociación no abre la obligatoriedad si a mí el gobierno se controla a que ese importe va destinado a mejoras en este municipio pues claro no lo acepto yo recibo el punto de la moción que te da gusto era un poco intentar buscar de alguna manera esa complicidad y esa localidad eso no es una idea nuestra ya está una noche una mezcla y está funcionando bien por eso me he fijado en ellos decíamos que nosotros ya no más originales que nadie lo que pasa que creo que la complicación como decía la vecina no es una cuestión de algunas palabras desgraciadamente es que hasta que las cosas no te toquen aquí no te das cuenta lo importante que son pero esto le pasa igual es decir la gente no piensa en lo importante que es una cantidad de diánsito hasta que no le toca un poco desgraciadamente somos así yo quiero hacer una intervención muy breve además he estado muy de acuerdo con lo que ha dicho la compañera que no sé tu nombre a veces yo no estoy muy a favor de las sanciones y no lo he estado nunca y no lo voy a estar ahora tampoco con este tema aun siendo cierto que en algunas ocasiones no queda más remedio que sancionar pero no estoy de acuerdo con lo de que por sistema aparentemos a un guardia en cada en cada plaza de Minos Valles para obligar al vecino a respetar yo creo que se trata de un tema de confidenciación de educación y sobre todo y yo lo que sí que creo siempre en ello es en el ejemplo que damos los demás a veces es un de mucho más efecto el que tú veas que tú veas a un vecino que aparcaba en la plaza de Minos Valles y le digas oye me parece que te estás equivocando oye señor policía que este señor se acaba de aparcar ahí pero yo siempre lo digo a mí me da mucha más vergüenza si en alguna ocasión se tira su fácil y viene alguien detrás y te lo recoge para mí eso sí es educación eso sí es decirme a la persona se estás equivocando que no creo tampoco que sea nuestra labor en ir llamando la atención a nadie pero es verdad que nosotros con nuestros propios gestos si hacemos que otros exigen en esos gestos que nosotros hacemos entonces creo más en la educación y en la concienciación que en la sanción y por supuesto lo que no estoy de acuerdo es con sacar toda partida de las sanciones y llevarlo a ninguna asociación en concreto si estoy de acuerdo con destinar partidas del presupuesto a diferentes asociaciones movimientos sociales y a hacerlo mucho más amplio que es en lo que yo siempre estoy y a lo mejor no siempre es una cuestión económica entonces bueno estoy súper de acuerdo contigo estoy de acuerdo con los dos entiendeme pero que sí que es verdad que el tema de las sanciones creo que a veces son necesarias pero no se trata de ir sancionando por lo menos desde mi punto de vista sancionando bueno nada más tengo otra pregunta en la empresa de servicio cumplen el a la discapacidad sabéis si cumplen el requisito del grupo de discapacitados en la plantilla seguramente que sí creo que a nivel estatal pero vosotros como el empleo de condiciones que tiene que cumplir podéis imponer algún cupo o alguna cosa en este caso en este caso le voy a contestar medianamente con un poco de desconocimiento desconozco si en el pliego que se hizo en su día aparecía que la plantilla tenía que haber algún miedo en este caso o un trabajador con algún tipo de extranjero en este caso eso es una norma estatal o sea en las empresas de x trabajadores tienen que tener x discapacidad perdona me acaba de comentar que le estoy entiendo que le empleo aquí entiendo solo un segundo si lo cumpla porque es el río que es una única empresa en el pliego de aquí en el pliego de aquí hacerse bueno lo contestas le digo le digo le digo no lo ponen alejo no lo ponen pero si le estoy contestando a la señora diciéndole que yo no sé pero que entiendo que es el río al ser una empresa a nivel nacional que tiene centros en Cintosueros y sobre todo en Galicia pues una persona llega a nivel nacional lo puede cumplir a lo mejor ponerlo en el pliego de aquí se tendría que poner específicamente para este pliego y es lo que he dicho que lo desconozco si lo ponen porque al ser una ley estatal si lo cumple a nivel estatal no hace falta que lo pongan en el pliego de San Martín de la Veda es lo que la Luz le va a decir no sé si el servicio tiene contratación a algún tipo de persona con discapacidad se lo podría muchas gracias en el pliego de San Martín de la Veda no pone específicamente pone en el uso criminal de la ley si no es que digo que esta capacidad para la persona en el pliego de la prisión social como estamos hablando de las mujeres más atrás puede ser no hay nada en el pliego de San Martín de la Vega no pone nada es probablemente referencia a la ley general y es para todo ser guía o ser particular te lo digo exactamente lo que pone en el pliego aunque no se lo han volvido señora la ley estatal tiene el marzo sobre los pliegos totales por lo tanto la verdad no 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 pero si estamos hablando de una ley de la ley nacional por mucho que sea un pliego a nivel local siempre por el orden de leyes siempre que esté la ley nacional antes que la ley total bueno pero podemos y estar ya se han dicho y estaremos y estaremos pero todo lo que se favorece como se va a poder si no se puede lo que pasa es que la modificación del pliego no se puede realizar ahora mismo porque ya se ha puesto en su momento pero pero se le da el ahorro al 25 años 25 años con el presupuesto vamos por el mismo camino vamos sin presupuesto no sé cuánto tiempo unainta más de uno o dos a tres a un un a un 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 Gracias.